En 2004, ya fue más de una década, principiaba una nueva serie destinada a cambiar muchas cosas en el mundo de la televisión. Lost, en castellano traducida como perdidos u desaparecidos, es cierto un éxito y es devenio escape en la serie que todas las televisiones quereban hacer. Dende a la vez, a rienda serie se presentaron como nueva Lost, pero muy pocas pueden contemplarse con esta cholla de televisión. El primer episodio, o más caro de la historia de la televisión en esas envueltas, nos ha mostrado un avión que va caído en una isla. El pasachero iba a sobrevivir y donde habían iso rontados alrededor del avión. Jack, un médico que viajaba, faz primer auxilios a todas las que son y se aprestan taparar veldilla en la isla entre que van a escalos. Pero Dengun no hay plega y la isla parís alzar una miro de misterios. Sin achana, imos descubrindo que en esa isla vive muita más chen que en la mayoría de los lugares de Teruel, y que ten historias apatacadas. A iniciativa dharma, bella mena de científicos hippies, se vista lo no se tanta, pero tanto antes como de impués, muitas otras personas controlaron una isla que pareixen más chica. Ciencia, espiritualidad, liderazgo, convivencia, comunidad, solidaridad, son conceptos presentes en todas las seis temporadas que tiene esta serie. Una serie que, en mi opinión, toda una obra de arte televisiva y que Uriolo camina muitas otras ideas que plegaron de impués. A saluflas que nos facimos todas, con la soya final, estuvieron tan grandes como burro falso que les faciaba el unas. A atrás, más ni menos y que les cuacó. Y a muitas otras, como yo misma, simplemente nos pareixi un final digno y lo chico, que remataba pro bien y esas seis añadas que nos iban acompañado. En tierra de Barrenaos, seremos una mica más frikis. Charraremos de Jack, de John, Kate, Juliet, Sun, Charlie, Desmond, Rousseau, Hugo, Benjamin... Bueno, os cacegaremos en el Pacífico Sur. Baixaremos esta estación do Cisne. Ficaremos os numés. Cuatro. Guaito. Quince. Deciséis. Veintitrés. Cuarenta y dos. Folliremos do fumo negro. Y con la duya de Jacob, feremos una gambada por la isla de Cacegadas. Lost. Namasté. Bueno, Lost, por si veis bella, bella persona que no ha vivido en este planeta, que nunca no han chegado a una televisión, que no estío entre 2004 y 2010 en la Tierra, pues lle una serie que se desarrolló, se emitió entre 2004 y 2010, y que el planteamiento lle en primeras, muy simple. O vuelo Guaito 1-5 de Oceanics, se está la piza en una isla viachando de Sidney entre Los Ángeles y vea bella cincuentena de supervivientes. La serie Principia, con Jack, con Omedico, que hubre os huellos, y Principia de huyer a la Chen. Y a partir de así, pues via, hizo todo un amiro de misterios que se van solucionando. Uno pas. Mientras hizo seis años que nos acompañó la serie. Y aquí, de compañía también, para charlar de esta magnífica serie, tenemos a dos fans, como yo mismo, que, bueno, uno ya, los que escuitan Tierra de Barrenaos ya lo conocen, ya le hemos feito contrato fijo discontinuo, y que llegue Armando, Buendilla, Armando. Hola, ¿qué tal, Buendilla? Y otro, que también lo conocéis, eres de las ondas de Radio Topo, porque he estado por esta casa, pues, muchas y muchas vegadas, y que espero que torne por aquí, ya saben, que llegue Lorien. Buena tardí, Lorien. Buena tardí. Y bueno, pues entre los tres íbamos a estarnos esas dos horas, decíamos, cuando ya nos ha prestado el programa, que nos podíamos foter veinticuatro horas charlando de los... Podemos hacer doce programas, también. No había problema. ¡Bien! Programa por temporada. Bueno, yo el otro día me escuté, me parece que ya era un podcast de dieciséis horas sobre veinticuatro, la serie, o sea, que sobre perdidos, sobre cacegadas. No, nos podemos foter muchas más. Bueno, y vamos a ir una mica brincando, ¿no? De puesto en puesto. Primero, y vamos a charlar una mica de cómo funciona la serie, porque sí que introduce ya bellas cosas, mismo en la parte narrativa, ¿no? Y una serie como tantas otras, pues, que simplemente, en principio, a contar una historia por Odilla 1 de la acción, y remata en Odilla X, y tal, ¿no? Ya desde el primer capítulo, billemos lo que pasa en la isla, y también lo que pasaba antes más, ¿no? Y eso... Y una de las cosas en las tres primeras temporadas, remero mal, ¿no? Va alternando flashbacks con la acción present, y Yadin, pues, ya se fan la picha a un lío, ¿no? Como remerad, y se... Yo creo que es una innovación, ¿no? No sé si opinas lo mismo, si tened... Si creéis que lo copió de Belatro puesto, o...? Bueno, yo tampoco sé... Sí que... La principal historia que se va a disferen, que se va a especial en esta serie, y era... Las trazas paralelas que hay en la serie, ¿no? Porque... De un costado tenemos lo que hay en la historia actual, que hay pasando en la isla, pero... De otro costado tenemos otra historia, que no... De primeras tampoco nos ha dado a los que hay en la serie, pues, ya se descubre que hay en un tiempo pasado, un... Un... Un flashback... Y lo que fa que... Te enganches a esta serie, y es que tanto una traza actual, como la traza alternativa, la traza del flashback en las primeras tres temporadas, pues, que te... Te enganchen por un lado, o por otro. Y, pues, sí que ya vamos viendo, pienso yo, como... Como vivía una... Una evolución, y... Si en las tres primeras temporadas charlaríamos de flashback, pues... Charlaríamos de... De los flash forward, de lo que llegara pasando ya en un esdevenidero, y, pues, ya en... En la temporada número seis, que es Tío de Azaguera, ya... Se podemos charlar de los alternative flash, o bueno... Esa parola me la he inventado yo. Sí, sí. No sé. No sé si será así. Bueno, sí. O la... La realidad esfera en que podemos debatir también, vamos... Solo con ese aspecto podemos debatir ya dos horas de... Que llegue pasando en la sexta temporada, ¿no? Sí, yo que se va de... Me pienso bien a cuarta, ¿no? De hacer dos líneas temporales paralelas en diferentes momentos, con los personajes originales y tal, yo me pienso que nunca se... No sé. No sé. En la historia de las series, y mismo en la historia de los cines, no se... No se trova pro... Asoben. Y... Y es verdad, o sea, que si paras cuenta, o sea, en el mundo de la literatura y en el mundo de los cines, sí que... O sea, todo tema de flashback, flash forward y tal, se ha feito servir, pero en las series, o sea, lo más a mano que teníamos, yo era mi primer subido, o sea, yo qué sé, pues a escenas de acción de gracias, no de Friends. Y se flash... Se flash... Y eso ya era todo lo que tenías, ¿no? Sí, sí, no, o sea... Has matado con flex. Sí, sí, sí. Lo he feito a mala hostia, a mala polla. Pero ya es verdad, o sea, ya es verdad porque... Y... En el 2004, o sea, en el 2004, yo tallo yo un año especial porque, o sea, naixen as... as cuatro series que... que... han estado, o sea, como... como a fita de... más... más grande do cambio de... o sea, de... como decir, de ese cambio que habíu dentro del cine de todo el mundo de las series, que... House, Mujeres Desesperadas, Mujeres Desesperadas y tal, y... O sea, y en cara que no siga, en cara que siga una serie mainstream, pero, o sea, en cara contina, y, pero que sí, Lost. Y se añada, y él añada, aunque naixen estas... y estas cuatro series, que... son... alto o baixo, as series que han marcado, eh... o ritmo narrativo en la televisión americana. Y... pero lo que... lo que fa especial a... 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 a Perdius, a... Cazegados. Sí que no, se... se me fa... voy... voy a decir Lost, porque se me va a raro decirlo. Yo creo... mainstream. Eh... lo que... lo que... lo que... lo que fa especial a... a Lost, y es que... o sea, entra atrás muchas cosas, ¿no? y es que fa servir, y xa... y xa traza de narrar, que... ¿cómo has dicho? o... o punto miliard? de... de Lost en ese... ósea, todo el tema de lo que... charlamos de las trazas... ósea... de las historias paralelas, que... son unos recursos argumentales del copón. ósea, porque tú no vas de seguir una línea, una... una argumentación lineal, temporalmente hablando, de, pues... primero pasa esto en Australia, de, pues, pasa esto en has... la isla, de, pues, pasa esto cuan salgo de las islas, de, pues, pasa esto cuan... pasa lo que pasa. con esto te permite enganchar a la chen do público les vas dando migajas, les dan dando su dosis de adicción a Lost y vas construyendo y lo que lleve con cualquier persona que haya estado un poco de atento en la serie ves que es lineal es completamente circular es circular porque historias que aparecen en las primeras dos o terceras, las tres primeras temporadas tampoco no sabías por qué y eran y pues vamos, no sabes cómo porque había un personal del Copón que afeito los guiones JJ Brans o quien siga y que afeito un treballo del Copón y entonces eso ya un poco la motor de esta serie si, yo cuando venía en Tarradio en qué categoría metemos Lost de aventura y ciencia ficción y drama y sí que hay verdad que por ejemplo pues la lo que hay en la parte de la isla sí que hay más aventureta más ciencia ficción en fin no me atrevo a la mala ciencia ficción ¿no? sí que tiene esa componente una mica más lúdica pero sí que los flashbacks al menos en las tres primeras temporadas son un poquito más drama en el sentido de que de que les dan las motivaciones a los personajes o lo que construyen realmente sobre todo según te es que historias ¿no? que son muy muy eso muy muy pasionadas muy emocionadas y muy todo eso que que antimas hay una cosa que tienen las series que a yo me parezco que en eso le ganan por goleada a lo cine clásico ¿no? en lo cine en dos horas no puedes desarrollar un personaje no puedes construirlo y si lo construyes y que eres un puto chenio pero en las series claro tienes seis años para construir un personaje y una una maravilla y pues lo que decía es que igual también yo una mica liada ¿no? porque las primeras o flashbacks sí que ya era un recurso que la chenio creo sí que y jefeita ¿no? pero a partir de la cuarta la cinquena la sixena que ya principiamos con estos flash forwards estos alternative flash o como lo queramos clamar ¿no? yo que leí un mita X-Men pues sí que se me he acostumbrado a las realidades alternativas pero la chenio yo no sé vosotros si lo viviez aquello cuan cuan billezo primer alternative flash o cuan billebas estas mierdas que te sirvan esto que se ha fumado el JJ Abrams o lo billebas bien o no pero es que la historia es que chugan con nosotros porque en las primeras dos o tres temporadas billebas flashbacks que son pues eso charramos dos pasados personajes y tú plegas a la tercera temporada y tú continas con los chip en la cuartena perdón tú continas con los chip de que en caray somos charrando de dos flashbacks periódica o zaguere episodio de esta cuarta de esta cuarta temporada no paras cuenta de que pues ya han salido de la isla y que estamos charrando de una argumentación ya de futura o sea realmente no paras cuenta pero pasa lo mismo también con la season a temporada que charramos de esto de los alternative flash o como lo quieran llamar o realidad paralela o limbo o como quieras decirlo que tampoco no sabes diga que remate la temporada de que son charrando no sabes yo o sea bien pues charraremos o sea me pienso que bien pues charraremos eso pero que también como decir las formas narrativas que va a servir o flashback o flashforward etcétera tienen mucho que ver con con la cuestión o sea con los conceptos que había de zagado que había de zagado más que más dos personajes ¿no? por ejemplo o sea yo a yo los siempre me apaisiu que una una parte muy importante de lo que lleve de lo que charra lleve a cuestión de a redención de a redefinición de los personajes etcétera y que o sea mesmos flashback que os flashforward que y yo me pienso que más que más os os as líneas temporales alternativas charran de de esas posibilidades que tienen los personajes de de cambiar lo que fan de cambiar quizón de o sea y plegando en asís en la temporada y o sea fue un un spoiler adentro del spoiler lleve o sea por ejemplo o sea y es Sawyer en asís en la temporada que lleve policía ¿no? o sea y esa cuestión de que de que a charra a traza en la que charramos en la que escribimos en la que se fa la narración condiciona o o charra también de quién son los personajes yo me pienso que lleve por importante para entender que lle los y me pienso que llevo por isho que había muchos escritos y muy tachén que o sea que allá me fue la impresión de que había me recuerdo siempre de un artículo de Mariano Gistain en sí en el periódico de Aragón sí 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 no o sea pero o sea pero yo como o sea como o sea yo como se ha mezclado los con ya no pas con la cultura popular sino con la cultura y con la vida cutiana ¿no? de Mariano Gistain charlando o sea de cómo a forma de de narrar de los tiene muy toque viller con con lo que con lo que ya había a vida cutiana de Dachén fue en nuestra sociedad ¿no? y bueno que charre de eso me importa el todo a eso igual pero lo que me importa yo que una persona como Mariano Gistain que nunca me había pensado que podía charrar de esto o sea pues ahora ya charrando de esto ¿no? o sea y esa y esa traza en que permea no sé cómo traducir chico, chico que me dedicas sí que bueno me decía ahora Armando que ella era en la cuartena o sea en la tercera cuando salió en el primer episodio en el primer episodio yo primero efectivamente ¿cómo, cómo, cómo? en el primer episodio de la tercera temporada yo primero era el flash forward ah sí cuando flipas cuando dices pero esto que pasa aquí ¿no? y sale ya creo que ya sale casado con Kate en el aeropuerto sale en el aeropuerto que le dice que hemos detornado y tal bueno ya hemos jodido la serie que no la haya visto hombre pero es que es muy difícil ver un especial de los sin charro de los yo lo siento por la chica hemos avisado que lo feo nos con spoilers bueno a través de los fenómenos ¿no? que lo que también pues sí pues fa que echen como Mariano Histain pues escriba sobre esto ¿no? ya 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 Pues me lo pasó Me lo pasó en el DVD Yo creo que la primera He de decir que los primeros capítulos no me feban Bueno pues sí Pero pues me enganché Y yo me acuerdo de estar en casa Y de fer tarde impuestos Por quedarme Venga un otro capítulo que me vaga de Villelo Que no sé qué tal cual Porque yo ya Ya eran emitiendo la cinquena temporada me parece Con Principia Villela Y me acuerdo también en el reballo La noista que metieron o zag el capítulo Que lo emitió cuatro Que hace un zancocho que pa' qué A las seis o a las cuatro Y eso se comentaba En el reballo Se charró más de eso que de un mundial Este que ganó no sé qué selección Unos de por aquí a Ocantó Pues en el reballo se charró Un muitismo A final de los Y ese fenómeno de fans Y me acuerdo lo que decíamos antes Que de impuesto a las series Llegan la nueva Lost Sí Flash forward Que duró una puta temporada Sí Y gracias Llegan la nueva Lost Y todas llenan la nueva Lost ¿No? Y de ninguna No sé si vosotros también Te os pasó esto De enganchados Bueno Seguro Es car Es que es difícil O sea Trobar una serie Estas series Pues pasan cada cinco años O cada huito años Pues a París A Manís Unadistas Y Pues siga Breaking Bad Siga Los Siga Juego de Tronos Yo qué sé Muchos randos de series Que no Que no son fácil de hacer Porque a Menistan De una trama argumental Extensa Y aunque Y se a Menistan Pues una ripa de temporadas Para Pues las pegar a buen puerto ¿No? Y pues claro No, no, no No es fácil Yo O sea A Nueva Lost Lle O sea Ahora ya se Se ha olvidado una miqueta Y esa Y esa quimera ¿No? Pero Pero y es verdad Que es primeros años Y tal Y era Me sumo antes de que De que no acabase Lost Ya O sea Héroes Por ejemplo A Nueva Lost Flash Forward A Nueva Lost ¿Cuál otra? Fringe Que no Que no diera Fringe la Nueva Lost No, también Se encharró Ah, ah, va Lo encharró O sea Pero No, pero Revolution La anunciaban también Como la Nueva Lost Que Que Hostias Por Dios Porque Y Sí, hostia De verdad Revolution Madre mía Eva Eva ha conseguido No No Acordarme más Dicha Dime Pues En que me acuerde De un hombre de otra Te la digo Continua Continua Hostia Pues Fallin Skies Por ejemplo Esa 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 Oye Fallin Skies Otra serie Esto va en serio Si no me voy de aquí Podríamos hacer De verdad Para otro programa Sobre series Serias trampa No, se podría Se podría hacer un programa Con las series Que ha producido Steven Spielberg Que son un truñaco Hostia, pero Forin Skies Especialmente Sí, sí No, pero Sonís hace que O sea Íbamos a Íbamos a Recomponer Núcleo Familiar Que Es Tricallado Que Es Steven Spielberg Yo que sé Por Dios Es como la de la cúpula También Eh, eh, eh La cúpula A mí me mola La cúpula Pues mira como Encara no Siguen, ¿no? Ah, no sé No tengo ni puñetera Eso sí El tochaco del libro Te lo puedes leer En dos semánicas ¿Eh? Sí Está bien, está bien Bueno Pues barramos No, pero Y es verdad que Nos ha puesto Fer Cosas para ella, ¿no? Porque no O sea Y lleva un equilibrio En Lost Entre Amitología O O O Retrato Psicolo Chico Etcétera Sí Y también O sea Pues a traza narrativa ¿No? Esas tres, cuatro cosetas Que Que Feban especial A Lost Y que O sea Por ejemplo Flash forward O sea Yo me pienso Que Que había un problema Con Con las nuevas series Que plegaban Que Y era Y dice Que Calfer Lo que no ha feito Lost ¿Y qué no ha feito Lost? Explicar As suyas As suyas Fictas As suyas Os suyos misterios Y tal Y Y todos Los probaban De 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 Mantener una tensión Argumental Con isho Mesmo Revolution Mesmo Flash forward Y tal Y a la fin Parabas cuenta De que De que Los Y era Muchísimo Más Que Que No Pas isho O sea Y era también O sea O retrato psicológico Que Sí O sea Personajes torturados Y Pro fácil ¿No? O sea Metes Bella Muerte En la infancia Metes Vel Trauma Metes Vel Veterano De la guerra De Vietnam O de la guerra De Iraq O lo que siga Y ya tienes Un personaje complejo De acuerdo Y isho Y isho Y isho Y isho Y isho Pero si no Ya al Compañado De una De una trazada De explicarlo Y de narrarlo Pues a la fin Isho No No sirve No sirve Ta cosa Y isho Y era Lo problema Que tened Todas estas series Que O sea Héroes Por ejemplo Y esto Y una Anotación Al Al Margin Que O fenómeno De De A Vaga De 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 Rionistas Uy Eso Yo me importan En Lost En Héroes Y en Y en Muitas cosas Y yo me pienso O sea Siempre he pensado Que se pueden Diferenciar Dos tipos de series As que As que Como decir Morieron Con Con a Con a Con a Con a Con a De rionistas Y as que Consiguen En salirse En salirse bien Y Lost Y es una Das poquetas Que Consiguen Salirse bien Héroes Por ejemplo Que tenema Muy O sea Muy buenas Perspectivas La primera temporada De Lost Y es genial Pero A segunda temporada Se la carga La vaga De rionistas Y no saben Saline Que yo lo pillo No 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 Porque Lost La cuarta temporada Yo me la Me he visto Zagero O El capítulo 11 O 12 Que En team 13 Y Y Y bien Me da Cuarta temporada Capítulo 5 El de la constante Ese es Bueno Para yo Dos millos Y no yo Millores O capítulo Que asesinan A la filla De Benjamin Sí O sea Tiene momentos Faraday Que cada vegada Que sale en la pantalla Pues para yo Es la mincha O sea Hay un personaje Que es brutal Yo creo que una temporada Atamal A pesar de la De la Vaga Lo supera No como héroes Que efectivamente Pero Pero héroes Pues bueno vale Fas una mala temporada La segunda Coño Pero yo que la tercera Ella era peor Ella era muchísimo peor O sea Justo we también En Big One Theory Saliba del capítulo este Que dice Seldon Dice Héroes no calaba Que la rematasen Dice Porque como Fue perdiendo calidad Ya nos importó Toda una mierda Que no la rematasen A yo Joder Fue Es una peli Para rematarla Pero eres Fase una cosa Que charlando A los fenomenos fans Fase una cosa Que estío Muy mal feita Y es Fer caso De Do mundillo Dos fans Porque O sea Ya comis Y Vean Muitísimas cosas Arredol de Arredol de Héroes Y O sea Los guionistas Y los productores En feban Muito caso Y a la fin Te paras cuenta De que Para Continuar la serie Porque Quereban Fer Que cada temporada Fues un Arco Argumental Y Pues Aturarlo Y tal Y a la fin Se ve que Que esas historias Que funcionan bien En un mundo De cómic Y que A los fans Les fan Muitismo Y eso En la televisión No 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 Funciona No No Efectivamente Y bueno Otro dos fenómenos Que trallo Que trallo Los Que trallo Que esviello Una mica Yo fenómeno Das teorías Que aquí yo Va a charlar De otra serie Que soy Muito fan Y que Y que Para yo Estío también Que crebo Con toques Twin Peaks Un fenómeno De teorías Como Twin Peaks Yo creo que Osiguin Ya es Tío Lost Pues también Bueno Con Spidente X Sí Spidente X Fácil de Puede También en Tenebas Pero Pero yo era otro rollo Porque Spidente X Yo creo que ya Teneba más historias Más O sea No viva una trama central Tan Tan filada Y Twin Peaks Pues sí Que Teneba Eso Que Eva Mataba Laura Palme Laura Palme Y se llega O solo misterio Pero bueno Pero solo misterio Lost Sí que Teneba más Y también Pues ya Precursora De Chuego de Tronos Que es la gran serie De teorías Que tenemos ahora Que bueno Las teorías Son más de los libros Que no pas De Chuego de Tronos Y que por favor Como me faigad Un espel de tos Mato Pero que se puede ser De Chuego de Tronos A tú No No Hombre Que la serie Ha adelantado al libro Es que no se ha visto Claro Yo no me he visto La Zaguer Temporada Ah no No La Zaguer Temporada Y es la cuarta La cinquena No sea mi tío A la planeta Bueno pues eso Así que Y ese fenómeno teorías Yo no llera de teorías De Lost Yo simplemente La velleva Y la verdad Es que me la bufaba Porque pasa una cosa O otra Porque antimas Como ya Ascape que principiaba Y la principiaron Los elementos místicos Que yo y soy La parte que menos Go y me fa de Lost Porque yo me fa Y que las cosas tengan Explicación científica Y racional Y a cual principiaron Los elementos místicos Pues en fin Pero no sé si vosotros Entenebas De teorías Es que la gracia Que tiene Lost Es que te permite Chugar A Al haciendo público A hacer teorías A hacer teorías Y luego plegar En casa tuya O plegar En otro barrio O plegar en la universidad Y trolear Y trolear Y en plan Esto es así No porque había La estatua De no me acuerdo Ya que temporada Que salía Tenía cuatro dedos En la estatua El pie de la estatua Ah cuando la veían Sallid Claro Y en la isla egipcia Y tal Dio Ra Salía en la segunda Me parece No no Más Cuando rodeaban La isla Sallid Ah pues sí Bueno la segunda La segunda La tercera Bueno pues Teoría de Personas que tenían Cuatro dedos Yo solo Yo lo he leído En foros de internet Sí sí O sea teorías de eso Sin charlar de teorías De por qué O fumo De la simbología Egipcia Que salían En los templos Cuando se invoca Luego al fumo negro En casa de Ben Bueno Ya Y las teorías continan Porque las teorías La gracia que tiene los Y es que las teorías continan Dica A seis en la temporada Y no zaguero episodio Cuando se charla Y se charla La realidad alternativa Y bueno Pues la Chen Que piensa Que lleve una historia La Chen Que piensa Que lleve otra Pero en cara Ya han pasado Cinco años De o zaguero episodio Y en cara Podemos aquí discutir De qué Y es A seis en la temporada Yo tengo La mía teoría Yo tengo la mía Y por cierto La coreta es la mía Ya te lo adelanto O sea Ya pasa Ya tardad Venga Teorías Hostia Hostia Una cosa Que ha dicho Armando O sea Muy a escape Pero Y es O tema De la importancia Que he tenido Internet O rete O sea Porque Twin Peaks O sea Y llevan Muitísimas teorías Y también Con un expediente X y tal Sin cosa Twin Peaks Nos jodió Final la tele Indiscreta Que mal acuerdo yo Hostia Yo no puedo A Villela Que La levanteta No lo sé No lo sé Mi baile a Villela Y yo ahí estaba Por allá Apagado Es que Hay oye O sea Hay una Las personas Chicorronas Y tal Me fan miedo Y en Twin Peaks Yo tipo Yo tipo Gran Yo tipo Gran También me fan miedo O sea Que te neva Y te neva Estir 11 o 12 añadas Chique Y de Y Esa traza de filmar Antimas de David Lynch Hostia A collona A collona La atmósfera oscura Y el humo O sea Bueno También humo Las boiras Y todo eso Que yo creo que fumaba crack O a toneladas Sí, sí Yo tardé Muchos años En torno a la Villela Bueno Cuando en principio Cuatro Y no hay enfermos Que la pasaban Os domingos de nues Y es cuando En torno a Villela Pero no era En torno a Villela Porque en cara De impuse tantísimos años Queremos que se reconozca A gran serie Que hay de Twin Peaks Sí, sí Yo me la he vais A o para torno a la Villela Cuando rematen los Muy bien Bueno, pero que Bueno, que no Internet No, no Si ya he rematado con eso Pero que no sé No voy a ser de moderador Do programa y tal Yo no digo Tacharrar las teorías Do final Que decimas No Ah, sí, sí, sí No, a ver Es que teorías hay mil Y hay tantas teorías Como pachinas en Internet Aunque cada uno Pues Escupelo Primero que se le pasa Por otro Y estoy así O sea Y en los foros de Internet Yo remero Cuando se fue Bueno, claro Nosotros éramos Los frikis Que veíamos la serie En inglés Y como mucho Te bajabas El archivito este Que lo metías En el VLC Para verlo Subtitulado ¿Sabes? O sea Y entonces eso salía Al día Entonces Ibas viendo Como las páginas del foro De te metías en cuestión Pasaban de Primero Pues no sé Cuatro o cinco comentarios A tener Doscientas páginas Para hablar De un solo capítulo Y es que encima Te las leías Es que sí Te las leías O sea Y hay capítulos Que dan Capítulos que dan chuego Y otros que son De Sin más De mantenimiento Que en la serie Que es normal también La tema argumental También está también Que ella haga O capítulo De Nick y Paulo Yo no sé Si daría Para doscientos Sí No, no Ni mucho menos O sea Quiero decir O el de Jack Seffar Cuando se pone mal O de apendicitis Por ejemplo Es un capítulo Mantenimiento Puro y duro De trama Argumental Que no pasa Absolutamente nada Y claro Se decir Es que en la Esla no pasa La gente no enferma Pero Jack Seffar Ha enferma O tal No sé qué Bueno Vale Aceptamos barco Pero no No, no, no No se va a servir Eso No, no, no Hay cosas que no Bueno Contigo Niso El show que fa Esta serie Vamos Que si o fumo negro Que ye Las teorías De los egipcios Y tal Los núcleos magnéticos Los números Jodo 4, 8, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16 La de cuentas Que he feito yo con Niso No Y joder Y ofendo ahí ecuación Y en o Google En o Google Serias Lo ofendo a servir Como coordenadas Y te salía un punto Geográfico En o Pacífico Por ejemplo Que a la fin Era La serie de Fibonacci No, no Bueno A la fin Una ecuación De Una ecuación De También O sea que se fació servir Los hippies Para predecir A fin del mundo Pero no pasa Son muy tesistoyas Son muy tesistoyas Bueno, pero O sea O tema con los números Y con Bueno Enchenar algunas teorías Pero con Con los números Y que No sé si es Leiu Agorado ¿Cómo se dice? O pendulo de Foucault Sí ¿Vale? Pues Llegar a Cielson En Valenzetti Valenzetti Pues En O sea En las teorías Conspiranoicas y tal Y esotericas y tal O sea Siempre se charra de A pirámide de Keops Que es Y Olau O Costaú A la altura que había O sea La distancia que había En tal una No sé qué No sé cuántas Y ve a uno de los personajes Y dice Mira Voy a pillar O quiesco Que había Aquí Aquí baixo ¿Vale? Y Y te os voy a trobar As mismas proporciones De distancia a tal una De distancia a todo sol De no sé qué No sé cuántas Y O sea Lo chuego que tiene Que tiene las teorías de los O sea O 90% De lo chuego que tiene las teorías de los Y es Que cual siquiera puede decir Cual siquiera cosa O sea De efecto Damon Lindelof Cuando se charra De fumo negro ¿Vale? Había un podcast Que Aunque O sea No Facían una pregunta En Yahoo En Yahoo Preguntas Damon Lindelof Con una Me pienso que lo hacen Con una identidad O sea Con un nick anónimo y tal Dice ¿Qué pensad? No No con el auténtico No con el suyo nombre Dice ¿Qué pensad? Que ye O fumo negro ¿No? O sea Y en facían una recopilación De las teorías que tenía Balachén O sea De jueguito 9000 respuestas Y dice Para valorar As millos O sea As millos Y a la fin A millos Valorada Y dice ¿Y es un sistema de seguridad Aísla? No sé No sé cuántas Y dices Pero Que ye O sea Dice O sea Damon Lindelof Diz Que O sea Imos a hacer la pregunta De qué piensa la chen Que ye Que yo fumo negro Y entiendes 9000 respuestas Y dices Bueno O sea La chen no tiene O sea Propiedad de historia Y en carato Podemos charrar De que yo fumo negro También Porque Es que tampoco Usted queda al final O sea Descubres Que yo fumo negro Pero Es que no Que no Yo Ya ¿Qué hizo? En el momento Ya que se creó Una mica O rollo científico ¿No? Que ya Aparece Jacob Si Si Llego en principio A Jacob Y O Chirman Suyo Ya dices Bueno Pues aquí Ya O fumo negro Pues que Lo hace un mago ¿No? Deus Ex Machina Que Antimax creo yo Un capítulo Que Que se Ex Machina Que Se me ayuda Pero la Completamente Ah bueno Laura Palmer Ya ya Laura sí Laura Palmer Laura Palmer También Poder haber salido Bueno ya Ya Ni os saliendo Ves cuantos personajes Antimax aquí Justo antes De De Ubrir los micros Y de principio Ya llegan O estricoloteándonos Por si un personaje Llega tal O llera cual Una de las Frases más Gafa Paster Que se repetiva Tapar de la vez Cuando se emitiva esto Llega que Los llega una serie De personajes Que yo decía Si si A ver Los personajes De verdad Son muy bien construidos Tienen mucho Trasfondo Y todo esto Pero a ver Si esos personajes No estás en una isla Aunque había una lucana Aunque había un La estación d'arma Y no sé Que pues sería Un puto catén Y Pero bueno Pero sí que Llega verdad Que los Llega una serie De De personajes Y que tienen Muitas historias Muito interesantes De De Toysu y Si dos parís Metemos un audio Y Echarremos Una mica De 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 Y Y Yo que sé Y De Lo que nos Venga Saliendo Y De 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 Noches secundarios Que también Viene Muito Interesantes Venga Metemos ese audio A ver si Te os suena Que yo cuento Que sí Que Te os acordaré De De Esta Escena Hay senderismo Por zonas Desérticas Descensos Por líos Traicioneros No tiene ni idea De con quien Está hablando Soy consciente De aquel enfrento Créame Posiblemente Sé más que usted Del tema En cualquier caso Es una proeza Para los preparados Físicamente Aún más Para Escúcheme Reservé hace un mes Le envié el dinero Exijo plaza En ese autobús No menciono su condición Nunca miento Por omisión Si señor Locke No nos dijo nada Sobre su minusvalía Mi parálisis No es problema Vivo con ella Hace cuatro años Y no me ha impedido Hacer nada Por desgracia Es un problema Para nuestra compañía De seguros El autobús No puede seguir esperando No es justo Para las Oiga No me hable Justicia Su vuelo de vuelta Corre de nuestra cuenta No puedo hacer más No, no quiero volver así Llevo preparándome Para esto Hace años Déjeme subir al autobús ¿Puedo hacerlo? No No puede Oiga Oiga No me vuelva la espalda No sabe con quién está hablando No me diga lo que no puede hacer Nunca Es el destino Es el destino Es mi destino Estoy Estoy predestinado para hacerlo Maldita sea No me diga lo que no puedo hacer No me diga lo que no puedo No me diga lo que no puedo hacer No me diga lo que no puedo hacer Bueno Y se Y se Y se Y se Y era Nuestro que esto Amigo John Locke Con uno Atro dos temas Que Que se repite Muitismo ¿No? Que Que yo creo Y también Una de las constantes De Vaz Ay que bien que ha dicho De Ferrudio La mesa Atro dos Dos de Vaz Que salen Terne que terne En los que Y o destino ¿No? Y ese Encerrinamiento Que tiene Locke Con el suyo destino Y otros personajes ¿No? Y Y Jack Con todo lo contrario ¿No? Con que el destino No existe Y se lo Forja cada gun No sé Si queréis Que principiemos Por John Por ejemplo Sí Bueno Es una dicotomía ¿No? O sea John Locke El tema De lo destino De la filosofía Etcétera Y Y Jack Seffard Pues un tío De ciencia ¿No? Y De números Y de De lógica Aplastante ¿No? Y todo esto Se ve En la serie Donde los primeros Capítulos Dica Dica Ostagués ¿No? Y un poco También pues ese Ese chuego ¿No? Entre ciencia Y Mesmo religión ¿No? También Espiritualidad Ofeo Espiritualidad Etcétera Que también ya Vamos Se constata En Ozaga El episodio De la serie En ese puesto Final Esa Iglesia Plena de símbolos Religiosos De muchas religios Etcétera ¿No? Y yo Chuego constante ¿No? Ya charlando De Locke Pues claro Yo un personaje Dual O Con máscaras En cara ¿No? Porque Y en la cara En primeras De la historia Bueno La historia De John Locke Es para hacer una película También O sea La historia Con su pai Cazador O recolector Hostia Es que Y un tío Con una trama Argumental Que ya la hostia ¿No? Ayer pues Vio una primera etapa De John Locke ¿No? En esa primera etapa De este audio Que ya Porque En chaque ¿No? De fero Viaje Contra Australia Dime pues O Locke Da isla Y pues ya Pues O Locke Dime pues Da isla ¿No? Ya pues Tampoco nos vamos a echar Al guaire De este tema Porque ya Pues destrozamos todo Pero sí que De verdad Que hay un personaje Multifacético Pero como también Lo va a estar Su Su némesis ¿No? Que ya Que ya Sefa También Pero bueno No íbamos Continuamos No Ahora sí entiendo El audio Que has Que has metido Y también Y lo que Yo no me No me acordaba Diste De este episodio De De la apendicitis De De Jack Dice que O sea Jack no No vive No vive milagros ¿No? O sea Como que No vive milagros Pero o sea John Locke Dende que Dende que se Dende que Dende que Plegan en esta isla O sea O sea Lleé viviendo milagros ¿No? Sí O sea Lleé viviendo milagros Y no O sea Y eso yo Yo me pienso Que Lleé O sea Y esa Y esa contradicción Entre un Gran espíritu ¿No? Y esa vida de mierda O sea De una vida de mierda Sí, sí Le pasa de todo O sea Un treballo de mierda Con una familia de mierda Con unas aspiraciones de mierda Y tal Pero con unas O sea Con una voluntad Y con un esto Que no Que no incluye ¿No? En ese cuerpo Maltractado Y tal Y que plegan a isla Y de repente Eh, milagro O sea Puedo Puedo caminar ¿No? Y o sea Pues puede estar Que 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 Locke Y esa capacidad Que tiene una isla De trobaros Os milagros ¿No? Las cosas Inimaginables ¿No? No sé Es que La historia Perdona Que te interrumpa La historia De Locke Y cuando llena un hospital Con la silla de ruedas Y tal Es que Ya París La chen de Whitmore Etcétera El zagalista Que llena negro Tirando de la silla de ruedas Y toda la historia O sea Locke también Acude Cuando llena chico ron Cuando llena zagal A París Joder Tiene este Que No sé Que se va a viello Ah El Ricardo O sea El Richard A París Perdón Eso es A París Richard Con toda la historia De Bueno Elige O tría No sé Un puñal Un Cutillo Un libro Una brújula No sé qué Sí Pero eso Con Genino Sí Con Genino Con Genino O sea Locke Vamos Persona Hace tal De la historia ¿No? Y Y representa también Pues También Los chocos de palabras Locke ¿No? Es que Son muchas historias ¿No? Con este personaje También Ahora que lo dice Lo de los chocos de palabras Los nombres que mete Linus Locke 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 Pastor Cristiano El ¿Cómo se decía Este? Faraday Faraday Es que son muy Son muy Y esto muy cuidado Hombre Hombre Pero todos Incluso Penélope Penélope O sea De Wynmore Claro Es que es todo Pero Ahora Con lo que decías De Locke Porque antemás Sí que ya es verdad Que Locke vive Ese primer miraglo De De tornar a andar Cuando se está La pisa Al avión Pero Dimpues Él sí que veía Un inte Sobre todo En la primera temporada Pues que ve O suyo destino Y tal Pero no fan Que Fer le latana O sea Él tiene ese destino ¿No? Y ha vivido Miraglo Y tal Pero Dimpues Y de todo A Jacob No lo puede ver Lo puede ver Y el Hugo Lo puede ver Y el otro Pero él no Y ya De revés Hay un tío Súper cerebral Súper científico No sé qué Y no Y de todo el rato Pasándole unas cosas Súper Súper marcianas ¿No? Que él Sefa cruces ¿No? De qué coño Pasa tú aquí Esto no lo puedo explicar Y esto Y ese sufrimiento También ¿No? De la chen Que tenéis Pensamiento racional ¿No? Que cuando pasan cosas Que te descolocan Una miqueta Yo da la sensación De que como Como que le metan Pruebas ¿No? O sea Y por ejemplo Había una contradicción Entre Jack y Y Locke ¿Vale? Pero también Pero también Y por ejemplo Había un momento Había un momento Que a contradicción El cuerno de África Te quedas un poco En plan ¿Pero por qué? O sea Porque eso también Y para charlar de los Porque había una serie De protagonistas Que dices Son ultra Vamos Te los puedes pulir Cuando quieras Y no se los pule Sino que vamos Que llegan a un final Y encima Pero bien Y ve a otros Que dicen Hostia Esta chenga Ha de estar Porque Fanchuego Tal no sé qué Podemos charlar De Vamos Es que De Libby O sea Podemos charlar De Libby Que no tiene Trama Trama argumental Ni tiene flashback Si tan siquiera La novia De Hugo Por ejemplo No entiendo Ah O sea Sale En un flashback De Hugo Sale Libby En su mismo Psiquiátrico Y te quedas Con la duda Porque luego A la tía Se la pule Se la pule Michael Y se acabó Se acabó Para todos lados Una de las muertes Más estúpidas De todas Sí Es como Ana Lucía Que llena El mismo Inter Ana Lucía Tenía una serie De flashback Que le daban Chuego A participar Pero Sí Pero Sí Sí Da Chuego Da Chuego Porque la isla Dieplena De Che Con problemas Porque en ese avión Joder Es que Sobreviven Los más Taraos O sea Los 48 Tíos y tías Que sobreviven Somos más Taraos Y es verdad Esa es la cuestión De los O sea Que sobreviven A superviven A superviven A los más Taraos O sea Que ya sabéis Chavales Si coges un avión Anticipo Ideocracia También No Que estos son Chene Intelli Chene Taraos Pero Intelli Chene Señoreco Yo creo Que murió De todas maneras Sin ti Habéis visto Charro de Memoria También No sé Si en Bell Arbita De Endor O en Bell Podcast Vistos De Fricadas Que creo Que señoreco Le mandó Pergas Sí Pues venga A ver Ana Lucía Y Libby Las malas Luengas Van dir Que desaparición De la serie Porque les habían Pillado Conduciendo Borrachas En Hawaii Pero No le impidió A Ana Lucía A Ferdin Pues avatar No Pero No sé Es audición Y la trama Argumental Se talló Pero mira Pam Porque se pueden Haber pulido Una por lo menos Pero de las dos Y una historia Que te nevan Que charran Lo que querías Charrar De masclismo No solo Que en En la trama argumental En la narración Pero también En la En la parte De la producción Porque también Pasó al Tobácho Lo mismo Con Con El actor De Desmond Que ahora no me acuerdo Y a la fin Le di Son en el estadio Con Tindalle También tenía Un problema De O sea De Villa Zorrera Que se había pillado En Que te dé pinta De ser buenos Bodegones Eso sí A ver también Bueno Pasa en todo En toda la serie ¿No? Realmente Que hizo Ya se anticipa Una mica ¿No? Pero los personajes Femeninos Son pro Floixos O sea Yo me parece Que A ver Pues sí Yo ya era enamorado De Kate Y de Juliet Y de tal Pero Los personajes Llenan Sí Son relegados Al segundo plano Siempre Personas femeninos Llen Floixos Llen La May La May De Faraday Que bueno Importantismo Importantismo Que te vaya En ofaro Que también Llen De las jefas Jefas De los atros Que no son atros Pero bueno A la fin Llen De la figura De Whitmore ¿No? Llen De su compañero Del país De su hijo Con Kate Kate siempre Entre Jack Y entre Sawyer Sí, sí Rousseau París No sé qué Y la filla De Rousseau Pues mira La pobre Vaya fin Sí, sí Sí Pero eso Estoy una buena muerte Yo hizo Porque Isa me sorprendió Ya pocas muertes Me sorprenden en la televisión Isa me sorprendió La muerte de Stark Y la de la filla De Benjamin Linus Toda la resta O sea, cuando murió Juliet Por ejemplo Y una muerte muy buena Sí Pero no me sorprendió Ya O sea, yo la muerte de Juliet Y era asperable Sí, totalmente Totalmente Y la de Charlie Ni te cuento Que le hablan toda la temporada Diciendo que iba a morir Charlie Charrabas por ahí con la Chen Y era un personaje Pipeable Cien por cien Vamos O sea, ya lo siento Lo siento Lo siento Pero es así Te restiéndolo con rato O sea Es como Hugo O sea, Hugo Desde la primera temporada Dices Hugo es pipeable O sea, Hugo Ha de desaparecer En cualquier ínte Y mira Pomp No soy Mica del huerto Charlie Charlie Yo un personaje De pistón O sea, yo era De los De los que más guay me feba Cuando se murió Yo 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 era en momentos De plorar Bueno O sea La clarima se me calleva Porque hay un personaje Que yo le tengo a Asabelo de cariño Y que antimas mismo Y se sacrifica Y el Not Penis Boat Yo la imagen Del Not Penis Boat La voy a tener Pa' toda la vida Que fa pena Bueno, tengo que no Pero que hay un montón De Chen Que no, que no Y lo mismo con Hugo Lo mismo con Hugo Pero yo me he pensado Que hay un problema Con los más Clos alfa ¿No? De los O sea Quiero decir O sea Pero O sea Que no hay eso Lo que un problema De digamos De masquismo O de digamos De roles heteropatriarcales Y tal En Lost Y un problema De O sea De que Vía Chen Como O sea Como Jack O como John Locke O como Sawyer Son o prototipo ¿No? Pero Y eso Que siga muy Espor Porque Charlie Y un personaje Que al tuba Eso le pasa Como Como a Kate O le pasa Como a Juliet En el sentido De que A suya influencia En lo filo narrativo No Al contrario O sea No Y una influencia O sea Para yo Fortisma Pero que se fa De una traza Indirecta Influyendo Etcétera Me caldría Mucho rato Para explicar Esto Pero Que Nos queda Una hora y pico Ves Vota Pénsalo O sea Que No pero Y una A ver Todos influyen Claro Y quiero decir Y Juliet Toda la También una mica A ver La La loquería Esta que tiene Benjamin Linus También Y una mica Por ella Yo personaje De Juliet Por ejemplo Si que lo digo Que probablemente Llego Personaje Femenino Millor Construyú Y que más Trasfondo Tiene Porque yo creo Que la historia De Kate De Juliet Una mica Más Normal Pero yo Yo hice Antimase Meso De hecho La primera canta Que me hizo La de Downtown Porque ella Y se escena En que ella Llega Anguneando Porque ella Atrapada En la isla Y quiere salir Y ha probado De fe Lo de todas Trazas Y tal Y no Y no adube Y conté Con iso Pues ha de meter La cara Sonriendo Y marchar A la mierda Que fan De los libros De leer La historia De las ciudades De Dick Y tal Y ese sentimiento Que Antimase Yo creo Que lo fa muy bien De esas caras Que fa En mirándose En el espiello Y sangunia Llega Un verdadero Personaje De Lo único Femenino Para yo Que lleve En feito Y ya te digo Tampoco No hay una maravilla De personaje Pues Su Para yo Asun Yo me parece Un personaje Y esa historia La más masclista De toda la Sí Claro Pero también Es que es Claro Sociedad Coreana Y bueno Que sí Bien Pero o sea Si es charlando De afilla De presidente De un grupo Empresarial Corea Y tal Que tal O sea Y de todas Trazas O sea O sea Charra de De cosas Que son Por importante Hasta la historia Y que también O sea Una traza De contarlo O sea Porque o sea O feito De que soy El que Charrabamos Antes Off the record ¿No? Si era un redneck De Tomo y Lomo Bien Pues bien Y otra muy Y que hay que destacar Y es Charlotte La Que va en la expedición Con Faraday Que vivió Que estoy viviendo En la isla Y Mancata Más argumental Porque vamos O sea Se los pulió A todos bien rápido Pero También hubiera dado Chogo Oye Charco Oye Me apena Que no Que no Que no Hay ese tiempo Para ser Sí 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 Totalmente Nada Eso Se hicieron La trama Rápida Bueno Más Más personajes Que ya Ya salió Por aquí Ya Bellavezo Redneck Que deciva Que deciva Lore No Sawyer Sawyer Yo Y un personaje A ver Me pasa Mucho Como Bueno Esto me pasa En muchas series Jack Seppard Por ejemplo Pues yo En primera Hay un tío Cerebral Científico No sé qué Que no cree Que no tiene fe Que no sé cuántas Y en ti más Un tío muy Muy solidario Siempre mete a la resta Por debán De él mismo Y tal No sé qué Y digo Hombre Pues yo habría de sentirme Identificado Con Jack Seppard Porque son Las mías Valores Y todo esto Pero Pues no Jack Seppard Me callaba mal Y decía Este tío Y un sancelo Fríamen Lo pensaba Y decía No Pues este tío Llego Porque antimas Yacinas Llego héroe Jack Seppard Llego Para yo En la mi opinión Llego héroe O héroe Da serie Y antimas Yo lo defenderé Dica la muerte Pero me calla mal Y más ni menos Sawyer Que yo un capullo integral Pues lo ve llevas Meténdole embotadas A todo el mundo La Pekka Y el Jackie Chan Y el no sé qué Y te calla simpático Yo conozco a una persona Como Sawyer En la vida real Y le escupo a la cara Pero sí que en la serie Yo creo que funcionaba Muy bien Con Sawyer Es que fue una evolución En un personaje Y tú miras Las primeras temporadas De cómo Yera Cómo trataba La Chen Y dijo Yera un malo O sea Un capítulo que pilla las armas Otro capítulo que pilla las medicinas Otro capítulo que Que falchó con Charlie Para Secuestrar a Nasun Y que piensen que Son los otros O sea Es un tío Que evoluciona en la serie Y un boke Y que pues a la fin Claro Pues un personaje más Da trama argumental Y Més modos buenos Y eso Que cuando se muere Juliet El tío pues claro Se carraña con Jack también Que se culpade Tres, cuatro años casados ¿No? Sí, sí, sí Tres años Tres años de De la tránsula Unos setenta y pico Temporal Yo Hombre Y esos tres años De De la tránsula Temporal Dos setenta Le cambian Pero Yo con Con Sawyer O sea Viviendo la segunda O la tercera Vejada La serie y tal Me pasaba una cosa Yo de primera vez Me pensaba que también Como hicibas tú Que ya era un boke Pero Mirando lo que fa Si tú te miras Lo que fa Sawyer O sea Sí O sea Como decir Fastidiando a todo Pero también fa una otra cosa Que yo creo importante Dende la vista política Delost ¿No? O sea Y vea una vista política Delost ¿No? Sí, sí No, no, no Vina muy Vina muy Tiense Tiense a Jack Que simboliza Alto baixo O sea O punto de vista Comunitario Solidario Etcétera Y tal Pero Loc O sea Digo perdón Loc Sawyer Lle Os contrapodes O sea Para que O sea Porque no hay Adengun Que siga un contrapoder Dende que Loc Lle Una persona Que lle Más di fuera Do grupo Que dentro Dentro da comunidad Lo único contrapoder Que vea Ta Jack Lle Y lo fa servir O sea Y no lo O sea De primera Yo me pienso Que él Pro que no No es consciente No es consciente De que Llega o contrapoder Pero todo lo que fa Llega Para que Él O sea No tengas armas Las medicinas Tal No sé qué O sea Para que Veaiga una tensión Política Que no Dixe que O liderazgo De Jack Siga O sea Total Sí, sí Y un acumulador Antimax Y es lo que decíba Eso antes Off the record Y eso El tío que acumula Y no, no Total yo Y yo voy a controlar Los medios de producción O bueno Todo lo que había Va a controlar Todo lo que Todo lo que Realmente lleva Valioso En la isla Y sí que Antimax Lo que decíbas De liderazgo Me movía un capítulo Que Que va Hugo No sé qué Y le Y le dices Oye Al tubaso Como que Pues Tú y eso O nuestro líder Y tal Que hizo yo también Otro debate Porque coña Ha de haber un líder Pero bueno Pues eso Tú y eso Nuestro líder Y dices Oye ¿Y esto por qué? Porque no oye Jack Jack Y era Pues que mi tío Pues por Asti Igual y era con los otros No me acuerdo ahora Pero sí que hizo Lo que decías tú Yo contrapoder En ausencia de Jack Y de John Sawyer No se les ocurre pensar En una mujer Pero que no Pero eso Bueno Si entonces París Descansamos un poco Que llevamos ya Casi una hora De grabación Así nada Pues por aquí Armando Fuma Que ya hay Ya hay esto Y tornamos de impuesto Que nos queda Un Fascal De personajes Nos queda Nos queda Uno o dos Benjamin Linus Nos queda Desmond Saeed Los Winmore Faraday 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 Que mola Que mola Que mola mogollón ¿No? Soy tu constante Bueno pues Metemos Metemos una canta Cuando yo era parando Programa Pues me dice Armando De meter música De los Y tal Pero Guayaron en Pandu Yo báyamela toda Y todo esto Y bueno Pues ya Sentiendo Lo que se siente De fondo Pero trobé Buscando Por casa Pues trobé Una canta De fala Tira daños De las novias Que llen muy Freak Y que Y que se titula Como una frase Que decían En Twin Peaks Fuego camina Conmigo Que lleron Ahí esas frases Pues que Que tanto Se repetían En Twin Peaks Así nas Que Pues metemos Las novias Con fuego Camina conmigo 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 Tengo en mundos que están lejos de aquí, y al polizón que es hoy, lo arrojan al mar, al fondo del mar, pasan las horas muertas, que nadie quiso reclamar, y cazadas por la inquietud, de verte, sufrir, reverte, llorar fuego, caminar contigo, para evitarles a los demás mentiras de los dos. Nos tenemos los instantes, que llegan al final, que no conserva el valor, que por la razón que pones en mí. La 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 Hoy no los quiero apostar, quieres quedarte aquí, aún me sigue asustando la oscuridad. El fuego camina contigo para evitarles a los demás mentiras de los dos, juntos nos destruidemos en la hoguera del amor, purificando el placer que emana de mí, que emana de ti. El fuego camina contigo para evitarles a los dos, juntos nos destruidemos en la hoguera del amor. El fuego camina contigo para evitarles a los dos, juntos nos destruidemos en la hoguera del amor. El fuego camina contigo para evitarles a los dos, juntos nos destruidemos en la hoguera del amor. Para evitarles a los demás mentiras de los dos. El fuego camina contigo para evitarles a los dos, juntos nos destruidemos en la hoguera del amor. El fuego camina contigo para evitarles a los dos, juntos nos destruidemos en la hoguera del amor. El fuego camina contigo para evitarles a los dos, juntos nos destruidemos en la hoguera del amor. El fuego camina contigo para evitarles a los dos, juntos nos destruidemos en la hoguera del amor. El fuego camina contigo para evitarles a los dos, juntos nos destruidemos en la hoguera del amor. El fuego camina contigo para evitarles a los dos, juntos nos destruidemos en la hoguera del amor. El fuego camina contigo para evitarles a los dos, juntos nos destruidemos en la hoguera del amor. El fuego camina contigo para evitarles a los dos, juntos nos destruidemos en la hoguera del amor. En el fuego de la hoguera del amor también se destruidemos en la hoguera del amor. tres tíos que liderazgo y tal, Benjamin Linus y un mierdas pero ye o malo por excelencia si, 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 o malo por excelencia y un villano buenismo eso ye, eso ye porque la historia también ye ye gran, la historia de Benjamin Linus o sea, la historia que en principio con Supai Juan Bantalais, porque Supai tiene trabajo Supai, que ye o ultra mierdas la historia de Sumai es que la historia de Benjamin Linus es bastante completa también, eh, y la evolución de personas también, mismo, o sea, cuando ye o villano villano, villano y Juan ya remata la serie y Hugo le dice que has estado un gran número dos ojo, eh, ojo, eh charlando de Destin o tuyo Destin y estar un gran número dos que atroputeado, oye como Locke, ¿no? que los dos tienen esas alufras, ¿no? o el EU de Jacob y tal y al fin, el mierda el Hugo, ¿no? que yo, Zagero, que te pensabas y la bondad triunfa y X se queda con la isla y más ni menos pues Linus y Locke que son los los gris pretenders los que prueban ahí de de quedarse con todo y de y de tal se minchan los morgales de entrada de Benjamin Linus en la serie ye genial porque ye chustó cuando lo pillan y el tío construye la historia de lo del globo que ye lo había echado con la suya mujer y entonces pues claro pues dudas, ¿no? ya, este igual es bueno tal, no sé qué y y bueno luego mira todo lo que pasó un actorazo no sé qué tal la serie esta Person of Inter yo no la he visto una mierda como dice en País de Familia o sea cuando charraban de esta versión de de Jesucristo que fació y tal y dice o el actoriste que hace bien que hace como se diga ¿no? o sea a idea ya hay bien ¿no? pero a yo me país una una traza esa serie de malmeter dos actos como como cabe ciel y y este no me acuerdo de suyo nombre ¿no? pero me país una una traza de desaprofitarlos ¿no? de que bueno no charremos de cosas malas ¿no? o sea no pero la evolución es súper interesante porque también tiene la toma documental con con esta mujer con Juliet con Juliet perdón y y el tío como manella a toda la H el tío nunca no ha visto a Jacob bueno historia historia esta si curioso a yo me fa pensar una amigueta de de estos predicadores ¿no? o sea de que 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 venden mirarlos y que y que no no o sea yo he charrado con Dios y tú te vas a curar y no sé qué no sé cuántas y tal pero nunca o sea o sea y todo mentira pero dan una sensación de fiabilidad de confianza que 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 y esto y y esa traza de de personas no o sea que 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 en un en un inter en un momento de que había un bueno de poder ¿no? o sea de que os Whitmore senaiu de 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 que que como líder accidental y que y que como pues oye no ha trabado otra traza de 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 que contar mentiras ¿no? y y bueno hay un persona un personaje para yo interesante ¿no? o sea de de esos personajes que 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 yo para ya cuatro tipos de personajes en los ¿no? o sea los másculos alfa que una triste realidad eh o secundarios o no para secundarios o sea chen que ya importan pero que no que no destinada ¿no? a liderar isto y pues y ya encharraremos de de Desmond ¿no? pero os os personajes clau ¿no? o sea que son o sea que son de 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 narración pero que son cruciales que no se puede entender historia y pues y está ¿no? o sea que que pasa con Widmore por ejemplo que son chen que que se sabe que no van a plegar en en garra puesto de de controlar ¿no? toda la historia pero que si no no se puede entender la historia sin él ¿no? y la historia de Benjamin Linus cuando con el aparice del cáncer también y la historia esta y la porque la isla pues como que le da la espalda también y pues chusta a París por ahí y a Sefa para que le haga la operación esta historia ¿no? y curioso la historia de Benjamin Linus es ultra completa yo creo que lo que decías ahora de que hay un personaje mentirol y tal hay un personaje mentirol pero que él se creye o sea yo creo que él velle un universo como o sea que todas esas mentiras que fa y todo esto él se las creye ¿no? un personaje tiene una visión distorsionada de la realidad y que él se velle como gran líder y como el heréu de Jacob y Lesiu y todo esto y claro también una persona que no vivió otra realidad que aísla que es lo que pasa con la chen que no vive que una realidad en un mundo ya si colaboras en un xenocidio pues o sea has de probar un trazo de justificate también de verdad la conexión también con hemos charrado de los xenocidios claro pero la conexión de un xenocidio y tal en la isla la purga la la conexión con Richard Alper también el número 2 en aquella época etc bueno otro personaje Richard Alper Richard Alper de verdad de verdad de canarias de canarias de canarias de canarias si no si no me equivoco vamos de canarias con su sombra de ojos y tal de verdad y esa clica que se fa alrededor del avión que tornata o piloto como se como se hizo piloto lapidus lapidus o sea lapidus Richard Alper tal y esa y esa clica de chen que se forma a la fin de tercera no de no 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 alper sale en la cuarta en la cuarta pero cuando se van de la isla y a la cuarta si a la fin de la cuarta cuando mueven la isla si nosotros las comentamos tan tranquilos Tamara que no ha visto la serie cuando digo cuando mueven la isla cuando mueven que en fin y se movió y se movió más personajes que tengo pero aquí bueno Sallid que ya la han charlando ahora mientras estos febaz o fumarro Sallid yo lo que decía hay uno de mis personajes favoritos porque eso porque encima hay un iraquí bueno que es raro que en una serie yanquis hay un iraquí bueno con un un extorturador un ex militar de la guardia de Saddam y después la historia toda la evolución que tiene en la isla y uno de los personajes antimas más pragmáticos de la isla y que de vez pues colabora mucho también con toda la resta y para ello hay un personaje muy bien montado y pues me fue una bámica de pena también todo lo que le pasa después de estar trabajando para Benjamin y todo esto no ploré una puñetera glanima por la arroya que la matan y tal ploré por Sallid pero la arroya yo me parecía una jauta y pues bueno dice algo de Chirman si era mucho más interesante en que se lo fotan en una primera temporada yo me parecía otro personaje plano de todo me parecía no sé o cristiano seguidor de Locke ahí no me decía Baguayre tampoco hostia pues yo él tenía ese como decir de esa que yo por importar en los ese rol de protector yo soy el protector y todos Jack y el culmen los protectores y tal pero aún tenía ese rol de protector con la suya chirmana que podé darle yo de la primera temporada y uno de los míos personajes favoritos y tal y una rareza porque Dengun no le fue a Goibun sí, sí eso te iba a decir pero le he conocido Dengun que le fue a Goibun pues a yo le teníamos una mena de respeto de aprecio no sé cómo dícilo y y bueno o sea pues bueno y está a suya ay cómo se llamaba suya chirmana no hostia no Sanon Sanon y era isha isha mena de personaje que maniche de cabotacuan en los que le cal protección y que anima muyto como decir a los personajes principales a hacer cosas o sea a protección o sea y se que lle un rol ambiguo o sea que ahí no me farrago o tema de os protectores pero es verdad que en la trama argumental de los os protectores son cruciales que siempre cae un protector para apañar problemas y boom en y era uno y pro que si o sea y había un título de un capítulo de ese capítulo dice el ye o nuestro tu que ye o torturador de los otros de los otros ah y es verdad y es verdad si si que lo dicen que lo dicen este ye o nuestro sallid si si el ye o nuestro tu que dice hay horas que eco no me parise o no 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 ah no de los otros de los otros que llegan en la estación o ruso si mijaíl mijaíl que dura poco pero pero hostia los pocos minutos que tiene son buenos y se parche trufa y soy que cada vegada que sale peta una bomba y nunca no muere el tío y ultra resistente y es verdad que que llevo un pruf o tipo llevo un pruf no pero es verdad o sea para yisachén o sea que o sea sallid fa lo que cal o sea lo que calga para proteger a o grupo y ese y ese punto le acerca a prueba a os personajes protectos de eros pero a ver claro jack tiene cualidad jon tiene cualidad soy el bueno sallid pero que si que tiene cualidad de protector pero bun no a yo me parís que yo un quiero y no puedo y hugo pero hugo no va de protector no 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 yo no creo de que la fin o sea bun bun quiere star jack o jon o tal pero no puede habré hasta un buen segundo no pero dim pues también son estos otros personajes que que emanicen que de primeras puedes pensar que va a andar mucho chuego pero dim pues se queda un poco la cosa en stand by por ejemplo walt walt ostia ofillo de ofillo de michael ofillo de michael o sea con parís que va a dar chuego parís que va a dar chuego porque se achunta con john locke parís que tiene poder lleva por ahí que si exactamente uno de los niños furtados bueno si el cómic aunque yamanice el oso polar bueno entonces la historia y dim pues pues ni brenca ni mella macho ni brenca ni mella yo creo que hizo ya era una línea argumental que quereba si se quereba explotar y dijeron esto no si 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 pero si que podría haber luego a tu persona también curioso que aparece con con la colla de whitmore miles 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 que chara con los muertos ya que chara le clama soy él soy él que chara con los muertos y ese flashback super chulo que va a charar con la lola de un zagal que se va a estar asesinado no se que hostia y te quedas ahí este es la bomba pero luego el tío que dim pues jefillo de jefillo de uno de unos de unos de los hincheñes de de mi tío de arma si el que hace más presentación eso si si que también curioso personaje también que además todas esas trazas de enreligar las las historias bueno no hemos charlado de relación entre bueno jack sefar y su chirmana chirmanastra de verdad clare clare lo hemos charlado fíjate lo hemos charlado los dos del tonto este cristian sefar cristian sefar tonto no y un tonto tonto mira y un fillo de pastor cristiano si 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 mala persona mala persona una mala persona cristian sefar no me digas que no y antio y antio atormentado clare que yo un persona chequea yo me pare y estar bien jauto de todo que no me diz cosa pero man y menos tiene unas actuaciones muy majas la actriz me pare que lo fa muy bien en la cabaña en la cabaña la cara la cara que mete de chungarris de soy malvada pero eso muera asti y lo dice en pasar si 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 no se yo me he pensado es que pasa como con lo de también en las seis en la temporada o templo y se que a parís vale eso paño y una edad de hoya pero esto que son los otros de los otros con este chapones que también era bien malo por cierto bueno y otro personaje que paño si que calcharrar ruso ruso que ya sale en la primera temporada ya sale puede estar o no o ya sale en la segunda no me acuerdo bueno rai yo creo que hay un no y en la primera porque en cara en cara son vivos bun y y sano y sano claro ruso amanís cuando cuando saí de tortura a soyer se raya porque defenda hay una cosa inhumana y se pira de la colla de la chen de la isla y se troba con ruso en las trampas que la zagaleva en la mesa por ahí amanda de su campamento y esto es argumental de ruso brutal también podemos charlar de cuando amanís en la isla con la suya colla de científicos franceses cuando la tía mete un mensaje en la torre de radio que se fote 15 años no hay hasta y sola o sea la trama argumental de la suya fila benjamin linus bueno claro yo por ejemplo installe una de las cosas más absurdas que he visto en lost o sea quiero decir una tía que ha sobrevivido ella sola en la isla con los otros con no fumó negro con la maíz que nos parió con una filla y toda la pesca 15 años y pues la matan en una emboscada chorra que o sea no tiene garra sentido la muerte de ruso o sea una tía que se suposa que llefeita a las emboscadas a todo esto o sea que a ver que no tiene una formación militar pero coño pero una superviviente nata si si y la matan como la matan a yo me parece absurdo y me parece encima es una mala muerte o sea dentro que había pues eso pues la de charlie por ejemplo me parece una muerte brutal la de julieta la de ruso me parece una muerte de mierda y antimas matar un personaje tan bueno y con tantísimo potencial y que tanto cariño le tenaba como ruso joder mal 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 de love de love aparece ahí el kimmy este de la colla de widmor martín kimmy hostia el mercenario el mercenario de la colla de widmor y tal que también y es curioso porque el humo negro y este amaréis cuan quiere fa lo que quiere y se empule a todo cristo y llegan los americanos estos de los US Navy y vamos me duele un brazo ya está ¿sabes? por favor sí, sí estoy mal estoy mal bueno más personajes venga por aquí continuamos desmón 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 yé o millor sí desmón yé o millor yé acostante yé vamos yé 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 o millor el personaje que había o sea tiene el poder bueno el poder o la habilidad el rollo del electromagnetismo de la estación cisne lado de la tecla otro zagal que se pega la tira de años tres años se pegó cinco años el pobre dándole una tecla cada 108 minutos y eso ya imposible o sea y eso ya y un fallo argumental del Oscar o sea no ya es posible físicamente no ya es posible pégate tres años o sea durmiendo 108 minutos 108 minutos o sea yo qué sé o sea bueno en Belinda te despisguardas y petan sí, sí, sí sí hombre mira o primer episodio o la segunda temporada cuando ya la primera vez que Can Manish este de gacho y la hostia y la hostia por la música por la escenografía por todo el búnker el cisnes que es el coporo luego la toma argumental con Penélope pues es que una duda que siempre he tenido y nunca he tornado a este episodio y tal y es cuando 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 bajan está la estación Jack y sí, al cisne o sea Desmond reconoce a Jack en ese Inter o no pero ya es extraño o sea porque Dimpues cuando se fa ese flashback de que se troban en el estadio corriendo corriendo no estoy pero Dimpues para cuenta pero claro pero eso sí que primero que Dimpues paran cuenta y que en ti más qué decir a ver yo todos los días me cruzo con Chen bueno todos los días no ya que deseo correr todos los días todos los días que corro cuando salgo a topar que a correr me cruzo con Asabela Chen en el pincho chueves yo me lo trobo con un montón de Chen en el pincho chueves y te cuento no pero hombre y me es mocharras con Meluno y tal pero tienen una conversa una charradeta que pues está de 5 minutos y se supone que han pasado prousaños bueno y un filo que sí que lleve verdad que yo también me es fácil esa pregunta hombre tú sabrían de reconocer la relación de Smonhium lleve una pieza argumental clave o sea ya clave primero porque yo compañero sentimental de Penelope Wismore o sea ya charramos de bueno pues no de ex jefes es mainates y tal de la filla de Rommato Mastoalfa exactamente bien pues bueno todo esto es algo mental de que quiere estar con ella pero que bueno pues para su país no lleve merecedor de que siga con la ciudad filla etc y en los amantes de Teruel se mata la guerra no 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 para hacer fortuna sí 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 el tío pero fa un viache como Ulises y casualmente pues Penelope se llama también la compañera ¿no? y una otra cosa que me troba a suma dos números yo siento que lle o número de pretendientes que tenaba Penelope toma número de pretendientes y eso Penelope la de Ulises no ah vale vale ya está estaba flipando estaba flipando ¿sabes? Odisea o Miro no no sí sí yo sabía eso la vera a principio afectar se te agüito pero tenías jalao se te agüito eh sí 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 o sea a guerra de Troya o sea yo qué sé te salivan 10% tenías cada añada a tope no pues eso luego lo del rollo de lo del electromagnetismo en el episodio pues quien mueve la piedra de la fuente y toda esta historia pues y este zaval que fa un contacto con los flas y esos alternativos que hemos charrado y este tío que bueno es que calle yo este Desmond Hume a Yo Me París esto en los X-Men y un concepto muy alto vaso cutiano que yo soy una persona fuera de los suyo tiempo ¿no? en los X-Men pues sale Bishop sale la Rachel Grey que yo la filla de un universo alternativo de Jean Grey y no sé qué tal cual y una persona pues yo pues como que como un observador externo ¿no? porque como él puede villero los futuros alternativos y todo esto pues ya yo y eso me parís porque encima él sufre muitismo defeito en la tercera creo cuando tiene todos los flash forward de Charlie que lo van a matar y todo eso y me esmovió un inte que decide matar a Charlie patrobase con Penélope que a la fin se arrepiente ¿no? y todo esto pero hostia eso yo llevo una de las líneas argumentales que más guay me fa por eso por todo o blanco que hay con Charlie o sea si partidías tarde o mismo bueno los estados etc vamos a dejarlo ahí porque uno escoces y la toalla inglés de la misma isla de la misma isla esa historia no y es súper curiosa también atención a eso que que cito ahora son de la misma isla de verdad son son chen de la misma isla en uno y en otro en el remisferio no a yo Desmond o sea pues o sea ya no lleve ni si es que a un personaje lleve más o sea lleve como casi pues a misma isla o a misma secuencia de los números o fumado negro y tal y un personaje que lleve vaya cosa más lleve una fita de narración o sea lleve algo diferente o sea no sé si bueno es que sin Desmond no puede haber y que yo en personaje que entra en la segunda temporada que no oye que eso que en primeras bueno y yo creo no sé si nos dejamos a bueno yo creo hacer una 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 chico una cordanza de de Rose y o suyo marido dentista que para yo son una versión de los de Tom Bombadil y Valladol no no antes antes me veigo diez horas de de la parella esta de de los tendiendo la ropa en la puta cabana que tornara a leer una sola pachina sobre Tom Bombadil diez pero no hay túbulos no pero o sea a función argumental que tiene yo la misma o sea yo asco que fa leyes a la o veyes a la y a la misma al tobacho o sea aquí le fa hoy Tom Bombadil es pipeable bueno Chor Chorramance ha amortado la radio lo sentimos por todos los fans de Tom Bombadil sigas fan por o motivo que si haz que no nos lo explicamos de ninguna aquí a ver a mi hrmana yo fan de Tom Bombadil le encantaba a ver yo Tom Tom Bombadil o personaje o sea lo odio lo odio pero concepto me fa goy pero si es estado por ejemplo yo que sé un perro con cara de humano pues me hace efecto más goy Tom Bombadil si que yo me deus es más china total o sea que no que no Tom Bombadil tiene jo ya nos hemos ido nos hemos ido ya de era no no pero bien o sea pero no pero yo era charlando de o sea que aquí todo Dios o sea o sea Sawyer Jack lo que la inusta todo Dios y he preocupado de ese cono control de la isla y de Luital contra Kisiga y tal en los años 50 estos pleganasti y dicen Dishad no cestar que eso también y una mena de o sea de estas posteos medio políticas que quería son los hippies son los hippies sí 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 y es como Leonardo DiCaprio en la playa pues sí sí no me lo había planteado nunca no pero sí que bueno a ver si suposa si suposa que había 40 huitos supervivientes y no sé cuántos nos le echaron no sé si suposa había un 40 huitos más el perro y más los que se quedaron en la otra parte del avión y todo esto pero bueno pero claro si suposa que había un Fascal de Extras que aparecen para este de Cabotacuán pues eso pues como Nicky y Paulo como Gacho este que aparece en un capítulo y le esclata profesor profesor de química exacto pues todos estos yo cuento que había más como se decía la mujerista Rose Rose y yo dentista no me acuerdo como se ha dicho yo cuento que bien habría más lo que pasa que claro no nos los amuestran no guayres más porque todas las restas sí que fan bella cosa sí pero a yo esto a la final número de supervivientes que fan bella cosa por chicota que sea son mitos sí pero quiero decir íbamos a posarnos marxistas por un momento toda la chen que había pescando recoltando frutas no sé cuántas y que de impuestos no tienen garra para ver una historia hostia sí sí yo verdad cuando dice ya que me parís que venga pues que ahora que como vienen los de barco que nos dimos todos tallados y todo venga como borrequicos venga para allá o esas pelungas venga pues estas esas pelungas eso que trobo pues venga pues esto es para allá sí que llevar de una mica y eso sí pero no lo que aleva y siempre era como como decir una reserva que te demandan de posibles personajes por ser un caso si pasaba que calma y esto hay una también hay una cosa muy cutiana de las bueno de a ver de los yankees en general tanto en televisión como en las series comentó que siempre han de tener un líder por pelotas en los cómics igual en los cómics los vengadores se foten los 30-50 primos números de los vengadores foténdose dos tías entre ellos por ver que yo líder si Iron Man Capitán América o no sé qué o tal y esto ya igual no pues no que yo líder y ya coño de verdad que son 50 que no calfer unas municipales que no que decir yo 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 una delería esto que tienen los yankees con este tema de liderazgo y se va Jack y ande y pillan a Sawyer pero chico pero no y que la decisión de pescar aquí guaya que no que no hace para una decisión yo yo ahora me acuerdo de una serie que dio una miqueta de esto que era o sea un atradista o sea poscuelas de de Lost que lleve Jerico ah bueno esto es en remera no 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 eso no me la no la he visto o sea un otro futuro posapocalíptico tampoco nunca no acabó si no en facción o sea como o sea se fació una campaña por twitter que es tío das primeras campañas que se fació por twitter para salvar una serie vale y ya consiguió aunque se que se fesen dos o tres o cuatro episodios y tal para rematar la serie porque se va a dito que se ferió una segunda temporada y tal y a la fin se fació dos o tres episodios y tal solo que te rematala y con héroes y con héroes no me cago en su leche es que héroes este una angunia y una agonía prolongada yo que una peli de una hora si hay que no calmás y el argumento de ayer era una mierda una peli de una hora remata a Shisho o de una hora y media no te calmás hombre el argumento de héroes no era una mierda no no pero no pero la cincena temporada la cincena temporada ayer era una angunia ayer era una angunia y yo creo que con una peli floixeta a lo menos cerraba esos filos y que le desen un final digno a la moceta esta a la cheerleader y tal salva la cheerleader hay de impanatión claro hay que no so you save the world so we no como era save the cheerleader save the world no pero la frase la frase que le dice a la fin os dos cheermans este que llegue de original armenio y y mil o veinte mil ya wow os dos cheermans el que llegue congresista hasta ahí el atro you save the cheerleader so we can save the world salvaste salvaste la cheerleader hasta que nosotros pudésemos salvar al mundo si si pues muy bien bueno no se si nos dejamos ver el personaje más por charrar bueno Faraday yo soy fan ya lo edito yo cada vegada que sale sobre todo cuando sale de choven con los pelos largos y ahí yo me me pongo berriendo y una maravilla yo hay un personaje que pues que dice yo típico científico spish guardao que no se entera pero que en realidad hay un chenio que no se que enamorado antes y más de de charlotte ahí hay un personaje que me que me encanta que me encanta me encanta me encanta me encanta fillo de fillo de loís fillo de charlwizmo es que yo es fillo de charlwizmo también hostia y el chismán de penelope de los ciento hueito apellos vasco bueno me he charrao mica de de kate me pienso osea y que kate me parece un personaje tan plano que maneja el programa no le fago yo kate y no quiere que charras charras de kate kate mira me lo metes a huevo me moita la excusa charras de kate me estoy pinchando bueno lorien cojo yo las riendas del programa que opina esto de kate charrao de kate hostia pues yo en serio me moita la excusa hostia kate pues yo kate y un personaje que y esa historia de que hay muchos personajes en lost que que se han ofendido cosas que no se veían y kate y es la que mueve siempre y es como quien penta una miqueta los filos argumentales y tal hasta que se desemboliquen más que más en las dos tres primeras temporadas y tal pues ya pierde suyo peso narrativo pero pero y aquí empenta siempre empentando a y a soyer te hacer cosas y siempre fa un peso entazaba bueno y el tema que tiene con o marcial en los primeros capítulos y tal el argumental de la hostia problemas con su may el asesinato de opa gastro la historia en australia como le traicionan por eso marshal la pilla y marchan hasta los ángeles y soy eric kate fan partage de una cosa que no le hemos charrao mica que puesta que los no siga a serían que más se fa pero hay una cosa que para yo importa que amagar a tuya identidad que son chen que ha amagado suya identidad que también lo fa lainus que también lo fa en mayor grau sí que lo fa listos pero el subimenta amagar a suya identidad de hecho lo continúa fendo dímpuez no o sea que ya acollonada con que le viengan a Scar pero con suerte de isla al final va con el nombre real pero diciendo que fijo y es suyo pero siempre son amagando y por ejemplo yo no lo fa Hugo no lo fa pero Jin con suyo pa y lo fa o tema de amagar o suyo treballo o suyo pa y tal pero o sea Sawyer y Kate fan de de amagar a suya identidad a suya forma de vivir uno por un motivo y la otra por un atrop pero fijo y importante y soy una cosa que con todo el tema de la reconstrucción de personal que se ofende la chenena isla bueno pues se ofende muchas cosas pero se son refendo como personas y no no pues eso que en último remate cada uno fa una cosa en la isla pero una cosa muy importante que fan todos y refece como personas y Kate en cara que furte o fillo pero lo que refece y refece suya identidad no claro pero yo 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 un personaje que tiene un pasado tan fuerte tan potente que tiene una historia pues eso pues de que que salva a su madre de un maltrato que mata al otro ababol y tal que no sé qué que hay un personaje muy fuerte de fuera de la isla y que en la isla es de viene en una compañía en la que se zumban Jackie y Sawyer alternándose y poco más y realmente no fa cosa me parece un personaje mal furreado de libro porque sí que podría estar una persona que así no es como Juliet sí que tiene una mica más de de rasmia y que sí que que por ejemplo pues en en la primer cuando Juliet marcha con con Jack y que se troban con la chen de la placha y todo esto Juliet y Jack son en un plano más de igualdad son dos personas que son colaborando para plegar en una fin y tal Kate pues eso pues lleva una compañía lleva un ya la que da punto para que vi aiga esos esos malentendios o esas pleitinas entre Sawyer y Jack no sé me parece un personaje que en la isla llega auto o pasa uno o pasa uno fuera de la isla llega guay un personaje con con cosas que decir pero en la isla me parece un personaje auto de todo cuando se fa que está bueno no hay persona teoría que a la fin que a la fin sale y tal de que cada cada número se corresponde con uno o dos posibles guardias de isla y tal y es curioso que Kate no en si era una o sea porque no hay no hay Hugo y Loc y el matrimonio Sony Jin Sony Jin y Jack y Sawyer y Kate no en ye pues yo creía que jin no y era sí sí pero en cara que me vais que en un que en bel momento o sea o sea no sé si ye en la serie o sea visto hay una cosa que no me acuerdo pero bien pero que en bel momento se dice que en cara que no hay sigas pues está pero o sea quiero decir pero o problema yo me pienso que hay un problema de más de y cal decir que los no yé dos das series y das películas y dos libros americanos que que piors sigan en este sentido pero había un problema de de irrelevancia o de o de amagar a asmullés en la cultura y en la narración americana que los no yé despios en ese sentido pero que ye verdad que a la fin o sea a traza en que se comportan o sea en cara que o sea yo me pienso que cal comprender que que asmullés en en lost actúan en en la manera que aunque se suposa que actúan asmullés en la en en o no yé no pasen a cultura sino en o imaginaria americano ¿no? o sea en ese sentido no son personajes minors pero ye verdad que 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 a mi han visto se quedan procurtos ¿no? que es ye chen que podría dásele un protagonismo muy tomás gran pero que no se les da porque no no forma parte de de la cultura narrativa americana darles un protagonismo en ese sentido si si pero claro pero eso ye una pena ¿no? ye una pena si si que tengan ese y por eso a yo personaje de King se me queda curto se me queda curto y tampoco y antiparte ya a nivel de actuación y eso pues bueno chusteta chusteta me paréis una una miqueta hombre el momentazo de que cuando Jacob la va a ver y tal eso es total voy a explicar esta situación a la chen que nos irá escuitando armando llera con el móvil pasando de los dos como de la mierda y se ha despertado ha levantado otro suelo y se ha como ¿ya estás hablando de qué? perdón 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 yo de verdad entre lo de entre lo de Charlie ha sido una urgencia ha sido una urgencia esto ¿qué es Charlie? ¿qué pasa con Charlie? ¿lleví en la caña? sí sí vale está preguntando si me ha fito o me haría mal eso ya era lo primero una cosa que ya importa y es decirle a la chen de los creados de los que que fegan de ver los compositos una miqueta millos que os que facionas cantas de del grupo de Charlie o sea que que se oye y lo más feliz ya antiguas la voz que tiene Charlie cuando fala esto y una mica bueno bien se vale que he cantado soy el chismán dice me conoces soy yo yonco que fa esta mierda y canta hola que tal quizá también y otra historia la de Charlie y yo pues claro pues eso pues el vi a dos historias de adicción la de Jack con el alcohol que hay una mica más floisa pero la de Charlie con la heroína pues sí que sí que y una historia pues eso y que en ti más pues siempre y con la tentación y tal que a ti también se charla mucho de redención y todo eso y John Locke como buen evangelizador pues lo leva y no sé qué y todas estas cosas y yo he feito de que ya me meten tan malaudo estos mesías y yo he feito de que de que a droga siga en una vierge en una vierge eso ya muy bueno ya muy bueno tiene detallicos estos bueno y pues si te os parís damos por finalizar la parte de personajes vale pues venga hemos atrás de las cosas que tiene decíamos antes fauna ahora y pico ya que los llevan una serie de personajes y los también llevan una serie de misterios y bueno pues si entonces metemos otro otro audio de estos que tengo prestos ya ya todos vigo con no fumar o así y charlamos de todos esos misterios y de lo que opinamos de si son resueltos de si no o lo que sea bienvenidos soy el doctor Marvin Campbell y esta es la película orientativa de la estación 3 de la iniciativa de armada dentro de un momento recibirán unas sencillas instrucciones de cómo usted y su compañero deben cumplir con las responsabilidades de la estación pero antes algo de historia la iniciativa dharma nació en 1970 de manos de Gerald y Karen de Groot doctorándose en la universidad de Michelin siguieron el camino abierto por cianeros como B.F. Skinner e idearon un gran centro comunitario de investigación en el que científicos y libres pensadores del mundo pudieran emprender estudios sobre meteorología psicología parapsicología zoología electromagnetismo y utopía social en el apoyo económico del misántropo empresario y magnate de las armas danés Álvar Hanson hizo realidad su sueño de crear un centro multidisciplinar de investigación en ciencias sociales usted y su compañero se encuentran ahora mismo en la estación 3 o el cisne en la que permanecerán 540 días la estación 3 fue construida en principio como laboratorio en donde los científicos pudieran investigar las singulares fluctuaciones electromagnéticas que emana esa zona de la isla poco después de iniciarse los experimentos hubo un incidente desde ese momento se impulsó el siguiente protocolo cada 108 minutos debe pulsarse la tecla desde que empiece a sonar la alarma dispondrán de 4 minutos para meter la clave en el procesador de la microcomputadora iniciar el programa cuando salte la alarma usted o su compañero deben meter la clave le recomendamos que usted y su compañero hagan turnos periódicos así ambos estarán descansados y atentos lo más importante cuando la alarma salte metan la clave correctamente y a tiempo no intenten emplear la computadora para cual enhorabuena hasta que les reemplacen sus sustitutos el futuro del proyecto está en sus manos en nombre de los de group alvar hansu y los miembros de la iniciativa dar más gracias namasté y buena suerte bueno y y con estos de cure de fondo sentíganos fa un rato lo de la iniciativa d'arma uno o dos vídeos que se troban cuando vais a esta estación del cisne que les que les ha muestra pues eso pues lo que han de hacer y uno de esos grandes misterios yo creo que o primer bueno a ver o primer misterio chorra entre cometas hielo del onso polar que se troban hasta el onso polar y tal pero bueno eso oye de fácil explicar lo explican pero en la segunda o en la tercera temporada ya ya explican temas y una fatera pero primer gran misterio primer cliffhanger que en la definición de cliffhanger habría de salir esta escena y es la de la de Locke cuando se enchega la luz de la lucana esta que se troba en metada isla primero y eso lo de trobas una lucana en metada isla y la luz que que en sale de isla de isla lucana y de isándonos todo un año esperando de que hostias vi a vi a vi a este y debaixo ¿no? bueno y que vi Eva a este y debaixo pues vi Eva de la estación cisne o búnker que el principio en gacharar de iso ¿no? si o sea y el el empezalle de de conocer o sea seguir los trangos ¿no? de ¿cómo decir? de la iniciativa d'arma ¿no? que lle o sea o sea alto y baixo o sea la chenque plega con el avión lle la chenque lle siguiendo os trangos de la iniciativa d'arma de lo que han feito ¿no? porque todo lo que día de ella en las en las tierras foscas ¿no? y tal y una cosa una cosa que no conoce en prou ¿no? yo me les trae de trobar un búnker en medio de una isla ya 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 da chogo para especular ¿no? de isto que lle ¿y cómo lo hubres? extraterrestre claro y era un búnker que se hubiera desde dentro no me es que desde dentro y luego claro y pues en la segunda temporada se hubiera un búnker y ya se leyen los números otra vegada cuatro o ocho tal no sé qué cuarentena también a París en esa puerta de un búnker y bueno y luego ya una vez que se hubre pues ya se ve toda la toma argumental de de los ciento ocho minutos que hemos charlado antes ya y luego pues también cuando cuando vi a la luita ante comillas entre Locke y y Hume con el tema de disar de pulsar un botón y de repente a Marís en isos jeroglíficos en la cuenta atrás curioso de eso si no y antimasia o sea yo con los misterios de de isla siempre había una cuestión así rara de de que nunca sabes o sea cuan llega un juego mental y cuan llega un misterio de verdad o sea por ejemplo o sea a la fin o tema dos números y tal pues si te paras cuenta de que de que llega un misterio de verdad pero a trasvegadas por ejemplo el tema de cuarentena con el tema de un búnker de un caneta y tal y un chogo mental totalmente sí y tú de primera dices hostia que son en cuarentena y por qué son y por qué son en cuarentena o sea y dices pues hostia había un problema aquí había una epidemia y es por iso que la iniciativa d'arma de Sparishiu danos años en cuanta y de repente dices no ahí estoy un chogo mental que o sea que todos los que pasan por la isla os torturados os atros jacob el hombre de negro todos o sea todos se dedican a hacer chogos mental sí pero que también es fácil también fero vínculo entre la cuarentena con charra ruso de la epidemia o no sé si va a ser una epidemia o no pero vamos de la enfermedad y esa que había y que va esa enfermedad iba a poseer al resto de la suya de colegas científicos también y una cuestión que no tengo yo tengo de los partos y sus nacimientos en la isla que en que le va a charrar y yo no o sea nunca no he sabido darle una explicación y que chuego tiene toda esta historia y un dos misterios que en ti más queda una mica así como que no sé que si al afilo el electromagnetismo es un puta madre sí no se sabe que pasa en la isla pero que a partir de la tercera estadio de gestación no los partos no vamos es que no no había partos o sea siempre y cuando la concepción haya estado en la isla claro pero hasta y tornamos atravegada a la parte que no me fago hoy de cacegadas de Lost que hizo la parte mística pues esto pues te lo creyes lo hace un mago y bravo porque no le dan garra explicación científica ni cosa ya me hagas tú la concepción y la misma explicación científica de por qué aparece lo fumó negro claro pero claro y por eso a ver que bien te quiero decir me leo la patrulla que los mutantes no tienen garra científico partiendo de eso vale bien me creigo que una isla que se muere pero claro estas cosas que no tienen explicación y que antimas yo creo que tampoco no pero lo chulo que tiene perdidos es que tampoco has de buscar por qué por qué pasa lo fumó negro por qué pasa que llegan los abortos por qué pasa que aparecen pues la posibilidad ese timón ese timón para mover a isla ese timón tanto en la isla pero estamos hablando ya de tanto temporal como geográficamente hablando estamos hablando ya de que realmente no pienso yo que lo emotivo de la propia serie no llegue a dar no si está claro que no se hizo dar explicación a estas historias sino que va más allá y un elemento argumental yo un contexto mejor dicho y vamos la historia llegue bastante fácil porque como principiamos a buscar la razón no no le vamos a dar apuesto bueno yo dos misterios siempre me he quedado con el tema de la recurrencia de los números y eso es lo más importante o sea no pasa lo más importante pero lo más significativo de por qué siempre emanician los mismos números o sea y es que Hugo trova a un militar australiano no 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 o sea Hugo llega en un psiquiátrico y ve a un tío en un psiquiátrico que llega siempre con los números y ese tío llega de Australia y un conocido suyo le va a dito los números entonces Hugo viaja a Australia le va a charlar con este no perdón con este no porque ya lleva muerto pero que pues también son los números de serie claro la historia y luego que siempre salen siempre salen en toda la trama argumental de todos los personajes y aparecen la suya suma los cento minuto para ti para tan todo en cuenta kilómetros del coche la es que es mucha historia y si hacemos un spin-off de Tierra de Barronos que se diga ciento guito minuto te iba a decir ciento guito minuto pero no ya le damos ciento guito hubiera estado genial total total yo si que la iniciativa Dharma yo me pareís una de las millos ideas que tenieron en ti más lo de en los setenta lo de en los hippie con la furgoneta volkswagen que me encanta que la traía estímose de vacanzas en Zaraud y lleva una furgoneta de isas una volkswagen de estas hippies que la logaban la pachina web no se que pollas loga esta furgoneta y yo decía hostia me fue un viaje con esto y ya me flipo pero bueno pero todo y se ambiente en los setenta que antimas pues la mitad de la temporada cinquena y en los años setenta y todo eso yo me pareís una idea brillante todo lo en la iniciativa Dharma todo eso la pelista los hombres que miraban fito fito a las cravas o a las no se que bicho era pues eso también de una mica de esa época de experimentación científico sensorial no se que este espíritu hippie mezclado con el militarismo estas cosas que yo me pareís muy curioso y también tiene un punto chero nacional tan us otros nuestros pais también estén hippies sisquia sisquia yo que sé nuestros pais encara que siga espiritualmente todos tenemos pais hippies encara que nos sigan los biológicos yo que sé un metro el tema también de cuando aparecen también los vídeos orientativos de cada estación y se hecho que falen de que nunca no oye toda la información completa mismo en la estación la orquídea la del cuñello y el copón o sea y nunca nunca se ven completos pero también ochugo que ceban y era también lo que lo que ceba chugó también con los seguidos y con los fans y eran esos vídeos que aparecieron por youtube aunque bueno tampoco no charraban toda la historia pero sí que daban una serie de pistas y antimasio lo que también el ambiente de treballo porque se supone que iban los más brillantes de una man pero después me llevas a los a los palumpas estos que llevan los minions que serían ahora los machacas o pai de benjamin linux que se supone que va a sti para ferla de dios y pues no tiene pico pala a jack sefar también le dieron uno de esos sí sí hombre pues tú serás la hostia pero vas a estar aquí de machaca y una sociedad curiosa pero antipas eso se supone que fan una sociedad ideal una mierda ideal para los que no son de machacas concretamente y bueno o fumo negro que ha salido ya a todos los misterios pues es que Armando seguro tiene una teoría no menos de la teoría sin explicación ya y en historia esa explicación de cómo se va a crear fumo negro pues ya se ve ya en la serie el chismán de de jacob pero claro porque pasa pues no lo sé joder y es por mucha explicación que le den no remato de no que estamos hablando de con pues cuando se muere y tal pues no pues peleando con él con jacob pues la venta a la historia esta a fuego no, no, tampoco no oye fuego o mananciálise de la luz dorada, etc que ya le había dicho la mai que nunca, no se llama nada, etc y bueno, pues la venta por ahí y de repente, pum el humo negro tampoco no oye exactamente en cuanto no bueno, perdona pues no, que decir o si si la cargando con este, con Jacob entonces la ventana en un manantial de la luz y de ahí a París o Fumo Negro pero que tampoco no oye la conciencia de Ochirman de Jacob a lo largo de la historia de Perdidos hemos charlando ya de o bien y do mal y siempre había esa dualidad y en este caso yo lo mismo, o sea, Jacob estaría en primer día digamos, la parte positiva la parte blanca do bien, la parte blanca curiosamente en la primera en el primer episodio que a París Jacob entero de blanco y en ese primer episodio que a París Jacob también a París su Ochirman que nunca no se sabe su nombre por cierto y entero de negro de que sal vi a un artículo que leí a Fabel Dilla sobre o cromatismo blanco y negro de Lost total y estoy charrando todo el rato a ver, una mica en la línea que llevas charrando tú de o bien y o mal blanco y negro tal cual yo creo que está ya en cara que sí que vi a una mica de maniqueísmo de eso de o bien y o mal pero yo creo que oye más en las fagas temporadas con Jacob y y Osuyo Chirman y tal pero no hay una serie no hay Star Wars no, 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 no que los buenos son buenos y los malos son malos no, de John John eh ye bueno ye malo Benjamin ye bueno ye malo es que para yo perdona son las primeras o las primeras series que que podemos ver en la televisión aunque ni los los personajes buenos son tan buenos ni los malos son tan malos y entonces vi a mucho juego con con que ye lo bueno y que ye lo malo y perdidos para yo o sea podemos charlar de Ben Kimbath y de lo que siga pero ye verdad que ye las primeras series y ye verdad que que todos los costaus o bien y o mal o sea fan lo mismo o sea y ye o sea torna soben o sea tema de os filles furtaus o tema de las vais muertas y tal o sea más que una cuestión de bien o mal ye a cuestión de de cómo sobrelevas al tubacho o tema de que a tuya maíz siga muerta o tema de que te hagan furtao o sea por ejemplo o tema de ruptura entre entre o chirmán de Jacob y Jacob ye o sea cómo reaccionan a la revelación de que a suya maíz adoptiva amortó a la suya maíz biológica o sea cómo reaccionan a eso pues Jacob dice pero bien o sea ojo eh o bueno o bueno que Jacob dice dice no no que o sea que 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 le fotí una pedrada a tuya maíz y dice ah muy bien muy bien muy bien y la como esto el asesinato pues muy bien claro el asesinato pues muy bien y dice y latro que o sea que tiene una relación lógica ¿no? de decir ¿no? y dice hostia o sea porque has porque has amortado a mi amai o sea yo me voy con la chen que 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 feaba aparte a mi amai y tal y dice o sea y se llenó malo y dice o sea yo o sea con toda esta historia de 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 o fumo negro de os withmore y de os otros y tal yo encara no sé que y el bueno o filo argumental de o pai de John Locke y Sawyer a por ejemplo ostras es que ojo macho ¿tienes una memoria? no vamos a ver o sea o pai de de John Locke es tío o timador que timó a la a la maíz de Sawyer y es tío Sawyer yo no hombre exactamente pues claro y el país de John Locke y entonces a París en la isla porque mano militar de nuestro compañero Benjamin Linus que se lo llevó a la isla y y mira pues fíjate bien, mal pero siempre pum entrelazados y enreligados sí, sí yo creo que en tu paso todas estas cosas que enreligan los guionistas lo enreligan bien o sea no oye no oye casual o sea voy a hacer esto no pero yo yo no sé si a priori lo tenia a ver bueno no sé que a priori no lo tenia tanto planeado o sea a ver todo esto pues lo faci era una mica pero es la cuadratura de dos círculos no pasa todo pero Villacosa sí que la tenia man planeada yo tampoco no lo sé porque Winmore tú crees que Winmore existiva en la primera temporada en la men de los no pero Winmore no pero si tú si tú piensas una isla ¿no? una isla extraña rariza y tal aunque vi a Chen o sea lo normal o sea una de dos o que te plantees que isa Chen no tiene garra de contacto con el exterior o que te enganchen en todos los puestos como controlando todo o sea y todo lo que fa eh eh Michael y todo lo que fa Sayid y todo lo o sea o sea y se ha atrasado de contra la Chen mismo fuera de la isla y yo o sea al pensarlo antes o sea y se ha atrasado de actuar ¿no o qué? sí 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 a ver yo qué sé no pero sí que es verdad que la Chen que va a sobrevivir en la isla son en religados casi siempre fueras de esto es el paulo y la tazada y tal esos personajes las restas sí que son en religados de una manera o de otra claro pero quiero decir pero una cosa de que te trobes en el aeropuerto que eso ya es normal pues son todas las chenquillas son prendiendo un mismo vuelo ¿no? pues lo normal es que te trobes pero pero pues tantos vinclos tantas cosas que 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 o pay de Jack sea o pay de también de de la Claire de de tal que es o pay de este sea o que timo a Sawyer hostias hombre claro se supone por Jacob ¿no? que los que hay moviendo los filos para que se chunten ¿no? pero vosotros o sea Jacob los levó a la isla claro charrando de charrando de las series que que prebón de de a continuación de Lost de Lost vi a una serie que no yo me pienso que no entiendo que una temporada que 6 grados 6 grados o sea vi a una tía antropológica que dice ah vale si esta serie prevaba de hacer o sea de las relaciones de la chen en ese nivel de que todos somos muy temas a manos que no nos pensamos ¿no? y yo me pienso que o sea que Lost y ven los productores de Lost y llenan esta serie ¿no? o sea y lo que prevaba de hacer esta chen y era de comprobar como se podían texer y en realidad historias a partir de ese príncipe no había que 6 grados de separación entre cada persona en un mundo bueno pues bien vale pues te lo puedes creer o no pero a premisa que tiene yelo chica otra cosa antimas creo que lleva un capítulo que se lleva 6 grados de separación ¿no? en Lost y que también creo la peli está en los Bachowski no como se dicen los de Matrix ah no es que no bueno los que faceron Matrix faceron una película que sale esta Halle Berry Tom Hanks y no sé qué no me acuerdo como se decía pero también iba una mica sobre eso y era muy mística muy Bachowski muy de verdad me oye pues eso pues muy mesiánica pues esta también lo mismo al tubaso pero con la conexión entre la chen y toda esta mierda que también le fa muy toco a los yanquis espiritual no me acuerdo como se decía esa peli bueno no entendrán guayres estos nos somos quedando casi ya sin tiempo porque ahora viene más si te parís por destacar un momento épico no sé con qué momento con qué cosa con qué con qué tosquedad de los de esos seis años que nos dieron de pasarnos lo de vitibomba de disfrutar tanto de groncianos de de estar tantos buenos ratos de banda en la televisión con qué momento tosquedad pues yo con la constante macho os queréis de mí pero no no llego en eso me vas a perdonar no de verdad o sea soy bien comprendido no vas a ver ahora en serio el capítulo de de Hume y Said saliendo de la isla en helicóptero cuando Faraday les decía que van de seguir un rumbo fijo que por cierto salía alguno de los números en ese rumbo también cosas de la vida bueno y de repente empieza a tener una cosa que tú no sabes sigue un flashback o sigue un flash forward o sigue algo alternativo y tal un flash de fresa y de repente te paras cuenta debo 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 hostia no es que hay una realidad paralela porque el tío está viviendo una situación de fa no sé quince años empezaba y que se le corta a mitad frase y empiezas y es súper y te quedas vamos los primeros cinco minutos con ese rollo increíble chaqueta metálica eso es porque ya era en el ejército escocés la división escocésa y tal y vamos la liga parda y es brutal y también cuando se troba con Faraday en la universidad y también es súper curioso porque también se principiamos a charlar ya de de Faraday y los suyos estudios que fa en la universidad con el tema de los viajes temporales y ya a primera vegada que somos charlando de viajes temporales no físicamente me teletransporto como en Star Trek sino de que me teletransporto en mi mente en una concepción mental y no charlando de lo cuerpo y la materia y es súper curioso y para yo bueno yo final pues bueno ya va a decir súper empalagoso pero un buen final de ese episodio con Penélope cuando charla con ella porque se ha acordado de su teléfono bueno quien haya visto la serie estoy seguro que coincidirá conmigo en que haya uno de los millos episodios sí que coincido en que haya uno de los millos pero lo de OVH de la consciencia y he introducido ya en días del futuro pasado de La Patria X la o cómic no pas la la peli bueno pues yo a ellos si me dicen cual oye entiendo dos uno que ya hay más técnico por la cuestión narrativa que fan que hay un momento de cuando paras cuenta y esa escena entre Kate y Jack y todo lo desembolic de ese capítulo de cuando paras cuenta de que somos charlando de que ha pasado bella cosa extraña y que ya no somos en esa historia de línea present y flashback sino que estamos charlando de que aquí ha pasado bella cosa extraña y en que vamos a aprender muitismo de los misterios de los ¿no? o sea ese ya narrativamente o sea ese momento de la vaga de ruideonistas que dicen o sea han conseguido salvarlo y ahora somos en un momento diferente y luego yo o sea ese que ye pro típico ¿no? pero un momento de la muerte de Charlie que también y en un otro momento que a nivel narrativo te da muitismo ¿no? te da muitismo porque o sea sabes o sea que había un nuevo protagonista que encara no sabes que ye que la fange Whitmore y que ye toda la confrontación que había esta luita que había en la isla y tal pero que no sabes que pasa y de repente dice not punishable ¿no? y de repente dice hostia que pasa aquí maldita sea y eso y un momento te da yo o sea que ye muy muy bien construyó ¿vale? o sea que no ye puede estar que había capítulos que son mucho más complicados y que son mucho más importantes y tal pero que como momento o sea yo pienso que no había otro momento como he hecho en la serie bueno pues como ya se nos sacó todo el lo tiempo yo me lo he quitado porque mi momento favorito y es la muerte de Charlie como ya como ya lo he dito el ese not punishable se me va a quedar grabado para cutio también también la de Juliet o momento ese que he dito no de Juliet cuando se ve en el principio de la tercera temporada me parece que ye que se veía atrapada en la isla para cutio y tal y esa cara de angunia que mete hizo para yo ye una actuación magnífica y bueno tantos y tantos momentos nos podríamos quedar aquí pues otras 22 horas que nos quedaban que decía Armando nos despedimos ya no sé si un zager saludo un zager pensamiento pues yo nada dar las gracias a ti por ver estos programas yo espero mi nómina pero todavía no me plegan no banco ¿sabes? a ver cuando cuando me plegan que animará a toda la chen que no haya visto la serie de Avellela y sobre todo animará a quien la haya visto para Rebellel que en cara que le naigamos destripado la serie mona mereís la pena 100% si no la has vista todo lo que hemos contado di que ahora no sirve de cosa todo lo que hemos contado si no la has visto no tiene garra sentiu y te vas a olvidar de lo que hemos contado porque no y yo para yo o sea bueno había muchas series en la misma línea que los de impues había para yo 3-4 que valen la pena pero o sea hay como una fita de la cultura popular que yo me pienso o sea que hay alto baixo como o sea como para los cristianos pasar por la visión de Pilar ¿no? o sea yo lo mismo ¿no? yo creo una parte de la cultura popular imprescindible y en Iserran también de Twin Peaks y otros yo joder y yo me voy a ver pintadas por ahí de la iniciativa de Dharma en la plaza del Pilar o sea es una estación el Pilar y pintadas de V ay y verá que feban chapas de la plaza del Pilar es la estación de Dharma tío y dice la otra día había una que ya la probé y dice fumar juntos morir solos nos hemos dejado ese audio bueno calfer una segunda parte calfer una segunda parte nos despedimos ya no nos no nos queda tiempo nos despedimos con un resumen bueno muchas gracias pero aunque sí Armando y y Lorien por haber venido por haberme acompañado por haber compartido este momento con toda la chen que nos has cuite y con todos los fans de Lost y nos despedimos pues como siempre con un resumen musical pues hemos estado escutando a The Sister of Mercy Oasis The Exist Midnight Runners Blur David Bowie de las Felias Flores Azules The Peix Mod Duffy Franz Ferdinand Gold Bordello Las Novias Los Planetas Love of Lesbian Manel Moby Pulp Rem Stan Steel Stevie Wonder The Cardigans The Cure The Doors Paper Pots White Stripes Petula Clark Red Hot Chili Peppers agradecemos como siempre a toda la chen que imagina y guioniza estas series y aquí creen estas obras una mica raras porque cal cal tener muita fe ahora que charlaron tanto de fe y de ciencia para darle para darle cancha a un proyecto tan raro como Lost entonces recordamos que en este programa hay una versión de un blog que hay tierra de barrenos barrenos.blogspot.com aunque pensamos todos los programas que lo podrás sentir ya en de bueno en de Maitín porque esto se emitirá aquí a tres meses pero bueno que eso entra en barrenos.blogspot.com lo tienes también en archivo.org en e-box y nos puedes escuchar pro que sí en radiotopo en 101.way toda FM Zaragozana también pro que sí como toda la chen del siglo XXI tenemos Facebook tenemos Twitter mismo tenemos Youtube y tenemos una cosa del siglo XXI pero de principios que lleve Flickr y ya estoy que voy pinchando videos, fotos y movidas y nos despedimos como no puede bastar data traza con Drive Shaft y ese pedazo de colla que no plego ni hacer una canta hace una canta de un minuto que salió que yo creía y digo pues será en Youtube no, no pues un puñetero minuto de canta pero bueno que todos lo íbamos a meter para que todos despidad con este you all everybody y que todos fallga muy todo y venga y que venía en tierra de Barrenaos y que venía 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 y que venía